¡Bienvenidos! 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 12 tenemos la visita de este hombre, que está aquí, de Bojan Kerkic, y como aparece Bojan a las 12 que tenía esa hora marcada digo, pues yo avanzo un poquito, tenemos media hora para hacer un poquito de chup chup para hacer un poquito de jarana y a partir de aquí pues intentar mirar, es que ¿sabes qué pasa? que estos auriculares llevan un pequeño delay con el inalámbrico y me vuelvo loco si realmente me pongo los cascos y me escucho, el setup de Geek Hunter, pero el de Abui en Amora, sí os gusta mucho, os gusta mucho una cularada putas, que son uns putas nos espera insistimos, Bojan Kerkic, para hablar de este libro fantástico y creo que muy necesario para toda la gente joven y toda la gente que se dedica al mundo del deporte de élite, porque tiene frases, tiene vivencias muy importantes de Bojan que ha tenido seguramente la valentía de contarlo ya fue a través del documental y ahora en este libro fantástico, que es un gran regalo para este próximo San Jordi nos visitará Joan Félix sobre 12 y media a una, más o menos está previsto que aparezca y en esta jornada donde ayer el PSC se clasificó para la final de la Copa Francesa lo pudimos seguir aquí en el canal donde hay jornada de Premier League donde hoy el Liverpool juega también para mantener de todo esto hablaremos y del Barça One gracias sí, del Barça One la aplicación que ya imagino que más de ustedes ya la tiene descargada como yo he hecho a primera hora de la mañana y lo tenemos le llamarás Joao Félix o Joan Félix le llamaremos Joan le llamaremos Joan y sí os daremos un premio a la originalidad el que diga y el que vuelva a escribir en el chat el tema del butano porque trovo que estáis poco creativos podríais preguntar si somos más de Fanta Naranja Fanta Limón pero es ¿vas a participar en el Masterchef Celebrity? sí ¿ha salido publicado ya? no ¿ha salido? ¿se ha filtrado? hostia no estábamos autorizados aún New Mula gracias por tus 28 meses gracias a Giko Masia también por sus 31 meses gracias a Rigo 1955 gracias a Alex Zami gracias a Eric Colector gracias a Jaume Vivas gracias a Jaume 1967 gracias a Eric por esos 100 bits que nos ha tirado gracias a Punk de Mía gracias a Flepe Kenito gracias a Eva gracias a Mark 90 gracias a Dangers como es habitual gracias a Guille gracias a Carlos de Águilas gracias a Vice 1899 pregúntale a Joao si prefiere retirarse a su temprana edad o volver a ser entrenador por el cholo muy bien esta es la de anoche de la pregunta que nos colgaron anoche que ahí la hemos actualizado gracias André Huac por ese año en Gijantes gracias a Edi 73 gracias a Mark Soles 02 y a Lopovill que ya al Ziemagraid a tots Joao vendrá cuando acabe Joao vendrá cuando acabe el entrenamiento cuando acabe el entrenamiento vendrá vendrá por aquí ¿está la puerta por ahí? que yo tenga constancia no que yo tenga constancia no está no está el presidente por aquí pero esto el Jaulas hace un rato que se nos ha escapado y está por ahí y nos dirá si ha entrado o no ha entrado el presidente Joao Laporta me dice el Jaulas con un gesto que ha aparecido en la puerta con un papelito para despertarse haciendo así que no baila el fregaito claro que sí ¿le harás la jaca a Joao? no no Eva no le hará pregúntale no empecéis las preguntas fue anoche si anoche no llegasteis no tenemos no tenemos culpa nosotros los que anoche no llegasteis no tenemos culpa Joao si anoche no estuvisteis en la reunión de empresa que tuvimos miau miau ayer Joao en un concierto no ayer no estuvo Joao en un concierto yo creo que arribaré en mi estar de dos de y media perfecto perfecto ya es esto ya es eso no tenéis que ajustar y digo ay 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 como me duele ahí está pero ay 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 y si les duele vámonos venga que nos vamos lo que os decía importante en principio previsión 12 boyan 12-45 una Joan Félix y después de hablar de Joan Félix nos entrará Carlas Martínez el entrenador del Toulouse para darnos un poquito de claves de este PSG Barça de la semana que viene un hombre que ya ha jugado con el PSG esta temporada y que lo tiene todo bastante claro así que todo en orden y todo perfecto y todo listo para arrancar esta jornada donde estamos en vivo en Youtube en vivo en Ix en vivo en Twitch y en vivo en tu casa o en tu trabajo o donde quieras desde la ciudad deportiva con Albert Fernández con Piel con Carlitos y con Gerard el fotógrafo Gerard Franco que también nos está siguiendo desde aquí en casa Uriol Nasarre Luis Bou dando vueltas por la ciudad deportiva buscando representantes y en su casa pendiente de todo y más Carlas Baró con los diseños la presidenta Liss preparando la excursión de las Gijantas que esta tarde se van de sorpresa hacia algún sitio y creo que está todo el equipo trabajando Jaumira presente que también tiene ganas que hagamos en Twenty el directo bueno pues venga todo en marcha todo en marcha todo en marcha todo preparado vaig ver el detall algo increíble algo increíble algo increíble algo increíble algo increíble One, two, three venga pero lo has tancado esto es peor que el parto de la burra Joans es peor que el parto de la burra no no me escalfeu no me escalfeu no me escalfeu gaire no me escalfeu gaire que si me escalfeu gaire la la liarem está todo en marcha está todo en marcha las 11 y 44 vámonos One, two, three esta jornada de 4 de abril que hoy se juega un Granada-Valencia suspendido en su día por el incidente que hubo en Valencia con aquel incendio tan desafortunado en la Premier League tenemos un Liverpool-Sheffield-United y un Chelsea-United este Chelsea-United que es el partido del drama a ver cuál de los dos está peor ayer se jugó un Arsenal-2 Luton-0 un Brentford-0 Brighton-0 un Ansu Fati que no apareció ni en la convocatoria y un Manchester City-4 Aston Villa-1 con hat-trick de Foden que está en su prime y que llega bastante bien el fin de semana que lo pongan en Formol y directamente hacia el Bernabéu PSG-1 Rennes-0 clasificados para la final de la Copa Francesa jueves de previa de Euroliga al baloncesto lo que los de Acelorana reciben al Maccabi conjunto israelí en el último partido de la fase regular que se disputará en el Palau Blaugrana a las ocho y media en el Palau Yanukei Patins Matías Pascual fue operado con éxito de las secuelas de la fractura de Tibia y Peroné que sufrió en noviembre del 22 estará de nuevo entre ocho y diez meses de recuperación mucha fuerza Matías que no lo debe estar pasando nada bien así que mucha fuerza para todos ellos y deseamos una pronta recuperación así que one two three las once y cuarenta y seis sí moltes felicitats moltes felicitats et desitgem ja ho mires moltes felicitats muchas gracias ¿cuántos cumple hoy Jaumiras? bueno los mismos que tú dentro de unos meses treinta y todos ¿no? ¿qué se dice? ¿treinta y cuántos Joan? treinta y todos treinta y todos ya no sé de esto cómo va el treinta y todos para que no puedes hacer la rima ¡ah! que es es cumpleaños de rima puta ¿claro? ¡ah! claro 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 de verdad ¿te tengo que contar yo los años que tengo? es broma hombre es broma hoy está haciendo treinta y ocho más uno el bueno de Arnau Jaumiras que como jefe técnico de de la gigantada está disfrutando de su cumpleaños de su cumpleaños de su cumpleaños trabaja sí sí bueno Joan alguien alguien y que no falte y que no falte el curro no no correcto así que enhorabona felicitats disfruta del teu día molts petons y espero que a casa te tengan unas buenas sorpresas hoy preparadas esperemos 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 nos dejaremos sorprendre que te gusta una sorpresa venga pórtate bien muy bien recuerdos a Joan recuerdos a Joan Joan Félix de tu par chao chao grande Jaumiras gracias Barça hoy por tu ride gracias Boyd por los 22 meses caganichu gracias oh cigarros nos han colgado nos han colgado vaya ruina hola atención atención hola buenos días buenos días llamamos del servicio técnico de Movistar buenos días hola Gerard que tal oye tranquila tranquila este tonito rápido para no dejarte engañar por favor por favor por favor por favor tu voz resulta familiar puede ser que hoy una de las jugadoras más en forma de la Queen's League que esté cumpliendo años puede ser puede ser puede ser que Susy la cabra de aniquiladoras hoy esté cumpliendo unos añitos sí 22 madre mía 22 años Susy 22 años grande ya se llama a ESPE ¿cómo? ESPE cumple igual hoy ¿hoy también es ESPE? claro ESPE también ahora la llamamos ahora la llamamos ahora la llamamos pues Susy yo estaba intentando meter en tu directo y no podía te ha ido justito te ha ido justito te ha ido justito cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos Susy cumpleaños feliz justo cuando entré estaba felicitando también a otra persona y digo mira va de cumpleaños hoy sí el programa he venido a la ciudad deportiva para felicitar cumpleaños es el mejor muchísimas gracias yo Félix y no sé quién pero el tema era que teníamos ¿sabes? el tema era que teníamos de parte de la presidenta de parte de la presidenta muchos besos también y muchas felicidades muchísimas gracias cuídate mucho nos vemos pronto venga nos vemos sábado pórtate bien un abrazo chao 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 gracias hay mitad de cortante hay mitad de cortante 1, 2, 3 y digo hola muchas felicitas cumpleaños cumpleaños feliz pero pero porque me está felicitando un butanero happy barry esperanza cumpleaños feliz gracias gracias ¿cuántas cuántas bombonas necesitas? ¿cuántas bombonas necesitas? ¿cuántas bombonas? nada una de momento con una voy bien 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 pues te traeré dos te traeré dos vale pues nada una me la guardo y la otra la pongo ¿estás por aquí o estás en tu tierra? estoy 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 por aquí muy bien ¿hay celebración o algo? estoy casando Cugat del Vallés no no hay celebración hay entrenito con aniquiladora la Susy y yo llevaremos algo y ya cuando y ya cuando bajé para mi tierra ¿y a qué hora entrenáis? entrenamos cuatro y cuarto ¿en el Cupra? no ah hoy no estáis en el Cupra va a parir no 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 estamos aquí en el Fancu vale vale yo digo a ver si están en el Cupra y venimos a merendar pero casi que ya Cugat se me acumula un poco más se me acumula un poquito más sí ya se te queda un poquito lejos pero bueno bueno pues nada doncs esperanza dels meus ulls si haremos algo un asadito argentino ahí muy bien ¿cuánts en fas avui? 21 21 añets hostia puta tía sí de hecho Romero me acordé porque ¿recuerdas que las pruebas físicas de la Queens fueron el 1 de abril del año pasado y fue cuando me metí la hostia increíble sí 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 que estábamos ahí en la cabina y dijimos no el 4 de abril el día que Messi volverá al Barça nunca volvió me caí pero bueno mira estamos un año más bueno pues ahí estamos ahí estamos así que esperanza disfruta mucho de tu día y que te haga muchos regalitos un besito para ti para Liz para toda la gigantada y que vaya muy bien el directito un besito gracias que vaya bien adiós 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 1, 2, 3, 4 nos falta alguno más Mercedes Milá ¿en serio? ¿hoy cumpleaños Mercedes Milá? hostia esta me gusta mucho tanto que la voy a llamar a ver Mercedes espera espera a ver Mercedes Milá vamos a llamar atención ¿eh? mañana no 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 pero no puedo colgar ahora bueno uy me ha colgado me ha colgado me ha colgado me ha colgado ¿es mañana el cumpleaños? ¿es hoy o es mañana? ¿con lo borde que es? no soy súper buena gente ¿es mañana? bueno si nos devuelve la llamada diremos que nos hemos equivocado vale 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 si si es mañana es mañana el chat está confirmando que es mañana Jaime Tada de Biel está bien está bien que se equivoque algún día también ¿qué? ¿cómo? no por aquí ya por aquí ya no vamos ah es mañana ah es mañana es mañana es el de Miguel Bosé bueno pues llámalo tú Gusiluz que tienes más o menos la misma voz que Miguel Bosé puedes llamarla y esto no es no Gerard Jaimito no es la producción que se ha equivocado Joan yo en este caso no tengo nada que ver no tengo nada que ver Norma Duval Norma Duval ¿hoy cumpleaños? ¿en serio que cumpleaños Norma Duval? no 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 pero Norma Duval no vamos a no vamos a llamar sí sí Joan sí un año de la caiguda un año de la caiguda de Susi bien ya está ya está ya está Dinio también cumpleaños bueno pues felicitarla a él y a su aparato las 12 menos 5 de la mañana tendríamos que repasar rápidamente prensa a ver qué dicen por favor dale ahí antes que llegue Boyan que está a punto de llegar que vaya torni de manual de Mundo Deportivo último tren para Bernat Chiula cuidado eh cuidado Mundo Deportivo cuidado Fernando Polo hablando del último tren para Bernat Chiula se filtran las primeras fotos reales de la novedosa segunda equipación ningún sentido porque no está aún nada decidido Tangana Miami con Messi, Suárez, Jordi Alba y Martino como protagonistas nos gusta un poquito de jarana las 8 perlas del MIG 2024 que no pasaron desapercibidas en el Barça están atentos a Miquel Merino cuidado y Diario Sport ahora entrará Carlitos un momento 3 ofertas de 200 millones por Vinicius coño si esto fuera real ya le he puesto el lazo yo declaración de amor de la puerta a Xavi la nueva palanca de 100 millones el entrador del Toulouse mira Carlos Martínez ya lo han hecho ahí grande roban las obras del Camp Nou se hace viral un amicatar Joan es de fa 3 días de aquel vídeo no pasa res Mapé decide la fecha la nueva bestia que está moldeando Guardiola de Foden la mutación muscular de las últimas estrellas del fútbol pero es ócil muy bien el diario Ash colisión en los despachos atención que dio convertido en el clásico europeo también es el mercado de 5 trasbases con Brahim como guinda pero muchas batallas Haaland Bellingham todo comienzo con Robinho muy bien Francia se despide de Mapé no recuerdo la altura poca cosa interesante poca cosa interesante nada 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 Joans nada nada poca cosa poca cosa poca cosa interesante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tócate, tócate 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 un poquito el pelo tócate un poquito el pelo tócate un poquito el pelo ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿El micro? ¿Entra bien? ¿No va? Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Muy bien ¿Y tú? Un día chulo, ¿eh? Bonito Aquí pasan dos protagonistas por aquí Temperatura muy buena Bien Buen día en Barcelona 20 grados Hoy no conecto desde fuera no conecto desde fuera a la ciudad deportiva pero hace un día he ido a tomar un café ahora y bastante bien ¿Has ido a tomar un café? Sí, sí, sí ¿Hay alguien en la cafetería? Mira, por cierto ha pasado Borifati no es broma esto, ¿eh? Ha pasado Borifati por la rotonda y de repente estoy y yo saca el móvil que entra a la ciudad deportiva y me han dicho que vivo aquí al lado que aún conserva la casa que tiene en San Feliu se mudó la familia a San Cugat pero aún conservan la casa de cuando el chaval entera y yo estaba a punto de sacar el móvil y de repente ha dado la vuelta a la rotonda y se ha ido a su casa Muy bien Sí, sí Muy bien, muy bien Aparte de Borifati ¿Has visto a alguien más? Me han dicho pero aún no sabemos quién es pero ahora me lo están comprobando hay un ayudante ahí fuera Bueno, lo que sí que nos hemos encontrado ha sido a Deco que ha llegado ¿A qué hora? ¿Cuándo hemos llegado nosotros? A las 10 10, 10 en punto Justo aquí llegaba Sí, sí, sí Justo aquí Hora de señores, ¿eh? Deco Yo pensaba que matinaba a mes No No sé a qué hora se levanta pero la hora de entrar al despacho suele ser esta 10, 10 y algo Sí 10, 10 y algo Es buena hora Sí, sí, sí Es buena hora Voyan Está llegando Tranquilos, por favor Y ahí Voyan y Voyan y Voyan Tranquilidad Pues de momento tenemos en el despachito al bueno de Deco y en el equipo entrenando a esta hora aquí al lado, ¿no? En el campo de aquí al lado Sí, justo aquí porque he visto ahora cuando pasa por aquí todos los coches aparcados y demás suelen entrenar sobre las 11 a la hora de entrenamiento salvo sorpresa que entrenan a las 10 o a las 12 no suele pasar así que sí en poquitos minutos ya tendría que salir el mensaje habitual del Barça en Twitter a través de sus redes sociales y del departamento de prensa que informa sobre los jugadores del Barça Atlético que suben a entrenar pero en principio todos los habituales y sin ningún susto ya para preparar el partido de cuartos de final ante el Paris Saint-Germain Bien, pues en principio esa es la situación tenemos que ver porque ayer leí por ahí que no habían hecho todo el entreno con el grupo Frenkie y Pedri que esperaban unirse a final de semana eso decían Vale Vale, vale, vale vamos a ver y después la noticia del día la noticia que ayer Luis nos daba de Barça One ¿ya te la has descargado? No, pero me lo quiero instalar ahora porque ha salido hace a ver, ponme la ponme el ha salido hace poquitos minutos ha salido hace poquitos minutos y ya veía en Twitter que toda la gente se la estaba instalando que se pueden ver ¿Cómo lo llamo esto? El muak 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 ha salido mira, sí ahí vemos el tweet repeticiones de partido se puede ver contenido exclusivo si la gente se perdió el documental de Araujo que pudimos ver en exclusiva en el Cine Texas pues lo pueden ver ahí y hay varios ahí veis 1.99 al mes sin anuncios y contenido prioritario para suscriptores y por lo que tengo entendido si eres socio mira, sí justo ahí lo dices si eres socio sin pagar ni un euro así que todos los socios o los abonados del Barça pueden ver todo esto mira, ahí veo que te la están instalando de forma gratuita ah, ya la tienes instalada es que lo primero que he hecho cuando me he levantado es descargarme la aplicación muy bien, muy bien porque digo tenía como curiosidad ¿no? aquí abajo pone Inici Primea Keep Originals Directa Famaníse Accions Historia Clips hombre, por 2 euros al mes que es lo que te cuesta un café puedes entretenerte aquí ves todos los documentales todos los entrenamientos partidos repetidos bueno yo lo que haré será pillarle el código de socio de mi padre porque el pobre lo mirará poc y llavors lo haré yo por si hay contingut bo a mirar no eres listo ni nada no, no, no vull dir clar, clar, clar intentaré intentaré es una aplicación guapísima ya la tengo puedes recuperar y todos partidos diu de Purcell veus? Sílvia Sílvia ya está feliz Sílvia está feliz la pregunta es ¿está en Smart TV? esto no lo sabemos pues no lo sabemos no tengo ni idea pero intuyo que sí estas aplicaciones hoy en día la gran mayoría están en sí, porque es como sí, sí no tengo ni idea no tengo ni idea la verdad yo antes de verte ya he recuperado el 2 a 6 en el Bernabéu Joan ostras hostia la agenda está muy mal alta y todo esto está publicado ya o sea hay un trabajo previo aquí de documentación está aquí todo listo ya pero entonces esto ¿dónde lo debes ver? primer equipo no, búscalo en el buscador directamente partidos la liga me imagino que estarán los historias sí, sí, sí están todos wow hostia pues muy bien esto a ver haz clic en yo que sé 2018 por ejemplo haz clic aquí ¿te salen todos los partidos o solo te salen los históricos? sí, sí hostia hostia pero partidos enteros sí, sí supongo que sí Barça Atlético de Madrid aquí que a ver partidos en sí y resum hostia muy bien y con fotos y todo se ve muy moderno pero pero cree cree que tendría que ser que la tendríamos que tener también en la tele porque claro tú imagínate esto que lo pones en la tele te pones los partidos puedes pegarte una tarde que te puede revisar el 5-0 del de este el 2-6 allá ¿sabes? hombre a ver todas estas plataformas ¿eh? la perfecta para Jean-Marie sí, exacto la perfecta para? Jean-Marie ah, para Jean-Marie bueno, pero Jean-Marie es más de actualidad está vendiendo Boyan me están avisando que ya está llegando me gustó que ayer era súper rotundo ¿no? el tío habla claro ¿no? ¿de un Google? sí es que un día vamos a tener un incidente hay que vender a estos dos y se compra este muy bien, muy bien yo ayer entre el tema ventas cuando cuando soltó el tema de 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 Falle y de Chad y Rial ¿no? sí, sí lo estoy escuchando no, Chad y Rial sí, sí de Chad y Rial no, Chad y Rial dijo que lo devolvía ¿no? hostia, ahora no me acuerdo muy bien la verdad pero sí que dijo que vendía dos y que compraba uno sí, sí en todo caso es un es lo mejor que no tiene filtro sí, no, no habla claro habla claro y al final es bien muy bien la aplicación a ver si sirve dicen bueno próximamente mira, atención también disponible la nueva plataforma Titano es compatible con las smarts de Philips así mismo a través de los dispositivos externos del televisor como Amazon Fire TV y Google Smart TV estarán breus ya es eso claro, es que la gracia perdón la gracia es esta que tú puedas estar en la tele y que puedas recuperar allí los partidos de temporadas pasadas pero muy bien me sorprende lo completo que es que partidos de 2015 que los puedes ver todos yo pensaba que estarían ¿no? el 5-0 el 2-6 y habían 3 o 4 puntuales partidos históricos pero hay todo está muy bien igual que pegamos palos a muchas cosas que si comunicativamente que si estas historias pues aquí la aplicación de Barça One fantásticamente y enhorabuena ¿están los partidos de 2024 que ya han pasado? pues no lo sé ¿de esta temporada? pero si no están en breves tendrían que estar ¿no? mira 2023-2024 claro 24-25 aún no están sí que están claro 0-3 está el 0-3 mira si está el de las palmas ya sí, sí, están todos están todos los partidos obviamente en directo no no se puede ver nada ¿tienes aquí todos? ¿nos tienes aquí todos? hostia pues felicidades a la gente que lo ha hecho porque estaba francamente bien bravo francamente francamente muy bien Gerard Franco aquí con nosotros el Barça Las Palmas ya está sí, no sería el mejor para recuperar pero sí, sí Barça One Barça One los instalas en tu smartphone y ahí lo puedes disfrutar esta pregunta que veo Roger Monti ya la tengo preparada ¿para Félix? sí le preguntemos por temas restaurantes ya esta va a caer va a caer muy bien ¿las narraciones de quién son? pues esta es buena pregunta Joan esta es buena pregunta es buena pregunta esta ¿veis? mira esto no lo hemos controlado a ver voy a poner un momento aquí el partido entero del inicio a ver reproducir a ver un momentín Joan Marc Brau sí, sí, sí es brau ojo pero claro ahora por ejemplo por la segunda parte digo hay un pequeño error digas por un partido de 2015 ¿quién habrá narrado? no, pues los narradores de Barça TV Jaume Marcet y compañía o Chus Carrillo o toda esta gente muy bien cada uno lo tendrá lo tendrá ahí así que genial bien pues nada si ets soci pero a que no has pagat también funciona oma pues no usé caixa de rayas suposo que así ¿no? que el hecho de que tú tengas soci igualmente aunque no hayas renovado estés en stand-by este mes hay este mes este año yo creo que te dejará creo ¿eh? pero no estoy seguro está el live de las obras del Camp Nou también ¿ah? ¿veus? sí se puede ver ya tenéis faena tenéis faena para ir investigando y para ir mirando para ir mirando todo esto son las 12 y 6 está ahora mismo ya aquí en la puerta que está Biel atracando a Boyan para que os grabe una story para que os salude y nos quedaremos ya con ahora mismo pues yo creo que uno de los nombres que ya durante todo el verano hablamos mucho de que iba a entrar y que lo tenemos aquí así que un segundo que ponga aquí la cartela y nos vamos tanco el micro y ahora venimos no me lo puc evitar ya no sé com fer-ho m'ha arribat a les mans un cop i ben sencero que han mogut tot el mercat no me'l puc treure del cap si vols aquest secret vens per tres l'has de canviar no ho puc evitar ya no sé com fer-ho m'ha arribat a les mans un cop i ben sencero que han mogut tot el mercat no me'l puc treure del cap si vols aquest secret doncs per tres l'has de canviar no em vull saber no me'l puc saber adentro ahí estamos una mica de tiets voyant hòstia hòstia és que com estàs? bien bien a aquest home li haurem de pujar molt al micro perquè sabeu que té el to molt baix i li haurem de pujar li haurem de pujar molt al micro espera espera un momento és que claro tu ara estàs viendo la dimensión de tot això no havíem fet mai res amb tu a Twitch encara? al principio al principio de tot quan estàs a casa ah sí que vas venir un dia a casa que vas venir un dia a casa sí sí és veritat és veritat que va haver bastanta show va haver bastanta show sí sí Escolta Sant Jordi bueno es que es que yo edito ara mateix este libro es importantísimo a todos los chavales a toda la gente deportista de élite y no de élite para entender un poco Boyan que no todo es tan bonito como lo pintamos bueno obviamente siempre está el ideal de 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 lo que nos imaginamos y y dentro de este dentro de este ideal también obviamente hay mucha hay mucha luz hay mucha parte que es muy bonita y también la describo pero también pues bueno hay otra parte que depende de las sensibilidades de cada uno o de cómo cada uno afronta todas las situaciones pues también hay una bueno pues ese aprendizaje y esas vivencias que yo las he vivido que las he sentido y que a día de hoy pues me sentía con las con las con las ganas de poder exteriorizarlas claro esto lo has hecho una vez has cerrado tu etapa ¿no? en el momento que lo estabas viviendo en algún momento por tu cabeza planeó de decir hostia esto tengo la necesidad de sacarlo de contarlo y que la gente lo sepa porque después ya es valiente lo que has hecho pero en aquel momento a lo mejor te hubieras liberado ¿no? Sí bueno de hecho yo siempre he tenido las ganas de poder hacerlo ya desde pues con 17 años cuando yo renuncio a la Eurocopa y me me hacen decir que es porque necesito vacaciones cuando realmente lo que estaba era en una situación pues bastante complicada pero obviamente con 17 años no tienes la experiencia ni la capacidad para poder afrontar esa situación por ti solo y poder y poder exteriorizar lo que realmente sientes luego van pasando los años hay muchas situaciones en las que te afrontas que bueno que te que te perjudican de cara a fuera pero sí que es un tema que tú tienes que afrontar tuyo y y no encontrábamos el momento para poder hacerlo aunque yo siempre un poco trasladaba que tenía ganas de pues eso de normalizar la situación y de poder decir lo que lo que me estaba pasando a día de hoy sobre todo los últimos años ya de mi carrera cuando voy a Japón que es ahí cuando encuentro ¿no? a Joel el responsable de que tanto el documental como el libro como todas las cosas que me están pasando sean posibles de NSN que es cuando yo les cuento mi historia y cuando ellos obviamente me me se sienten pues eso ¿no? de decir sí, sí tenemos que hacer algo tenemos que exteriorizarlo y tenemos que que hacerlo de una forma en la que sea productiva y en la que sea pues oye que no sea en ningún momento una sensación de dar sensación de pena ni mucho menos sino que sea algo de oye que pueda ser eh para la gente pues para ayudar para ayudar para ayudar porque al final yo estoy seguro que hay muchas chicas muchos chicos que están reflejados en tu historia que puedan estar a primer nivel o que puedan estar en categorías inferiores y que esa presión le ha podido en muchos momentos ¿no? claro el momento del documental porque al final para mí el libro los que hemos visto el documental es una continuidad con algún detallito más pero el momento del documental también ¿quién te empuja? ¿son Joel? ¿son Raúl? ¿son toda esta gente que cuando estás en Japón dice hostia Bojan creemos que realmente toda esta historia se tiene que reflejar en un documental con todo tu entorno más cercano y con la gente que sabe lo que has vivido? sí de hecho me acuerdo que estábamos en Japón en el despacho de Joel y cuando bueno cuando empecé un poco a contarle mi historia él lo vio muy claro ¿no? yo ya le decía que tenía pues esas ganas de poder hacerlo a través de un documental y de un libro y él pues bueno lo vio clarísimo y ahí fue cuando empezamos a trabajar el tema del documental y este libro que en este caso ya está desde ayer en las librerías tienes San Jordi supongo que ya están preparados Raúl y compañía firmar libros por todo Barcelona y no sé si capa casa también irás capa Lleida o eso ya será otros días no lo sé no lo sé sí que sé que está previsto para que San Jordi esté firmando no sé dónde no sé cómo va a ser cómo va a ser si va a ser estás preparado porque esto es un curro acojonante es muy bonito pero se ve que sí ya me han dicho pero bueno al final es yo creo que es es muy bonito ¿no? el poder pues que la gente te pueda venir y estar cerca de esa gente y verles en persona y poder dedicarles el libro y poder estar con ellos así que bueno espero poder disfrutar uno de los días más bonitos del año y que sea pues con un libro contando la historia de lo que yo he vivido pues todavía más sin entrar en detalles del libro porque la gracia es que evidentemente la gente lo compre y se lo devore en muy pocas horas o muy pocos días ¿qué difícil es la gestión cuando estás allá arriba y uno no se da cuenta de todo lo que mueve alrededor y que tú quisieras jugar pero que tus piernas no funcionaban porque esto no te iba ¿no? esto qué difícil es para toda esa gente que ahora mismo nos está viendo y que le pasa casos parecidos sí y probablemente no hace falta que seas deportista para que te pase ¿no? o sea que son situaciones que todos nos podemos sentir identificados y el tema es pues eso que cuando tú empiezas a sentir cosas nuevas ¿cómo puedes tener esa esa seguridad ¿no? aunque parezca mentira que puedes tener seguridad en ese momento en ti mismo para poder aceptar que estás en un momento vulnerable o que estás en un momento pues de poco control y que esa vivencia que estás teniendo te tiene que dar la experiencia para poder gestionarlo en el día a día y poder pues eso afrontar ese reto y superarlo claro es que a mí ya en el documental me quedé acojonado porque yo y mira que hemos hablado mucho y hemos compartido muchas cosas fuera del fútbol ¿no? pero la del avión a mí me dejó acojonado de frenar un avión que está entrando en pista y decir no, no es que si nos vamos de aquí tendrán problemas sí, sí bueno, sí, sí de hecho en el libro se cuenta con más detalle pero sí es una de hecho mi madre dice que es la la situación que más como madre ha sufrido porque bueno ¿estabas solo? sí, estaba solo sí, sí estaba solo se juntaron muchas cosas el otro día de hecho hablando con algún amigo ¿no? me decía hostia, pero ¿cómo puede ser? no entiendo son cosas que son difíciles de entender si tú no has vivido una situación de estrés de agobio que te pueda pasar en un avión en el cual al final no es porque estés en un avión sino es el reflejo de que de que no estás controlando una situación de muchas emociones en ese momento y que pues tienes bueno te sientes acorralado y no puedes salir de allí y que pues no te tengas que encontrar pues eso parando un avión ¿no? es un reflejo probablemente de una situación que estaba viviendo y sí es una de las cosas que más jodidas ¿no? que he pasado si ahora Boyan pudiera tirar para atrás ¿qué le diría a ese chico que empezó tan jovencito y que estaban en las portadas de todos los diarios unas portadas que seguramente te gustaría algunas quemarlas porque provocaron algún cierto malestar en algunas personas ¿qué le dirías a ese Boyan? bueno a ver lo que le diría es que se permitiera el fallar ¿no? que se permitiera el equivocarse al final cuando en el mundo en el que estamos parece que que no que tienes que hacer y tienes que estar siempre ¿no? al máximo nivel y siempre rindiendo al máximo aunque no te encuentres bien que tienes que pues eso que no te puedes permitir el lujo a fallar y ya te lo piden desde afuera y uno mismo también se lo auto oxigen ¿no? entonces pues eso yo de lo que más he crecido y de lo que más he aprendido es a través del fallo es a través de acaerme y de cómo yo he afrontado ese reto para superarlo y para levantarme entonces pues eso le diría eso pues que en cualquier situación adversa pues que se permitiera luego de que pasara ¿y echaste en falta un golpecito de algún compañero porque tenías compañeros que evidentemente te ayudaban ¿no? pero alguien que dijera hostia voy a hablemos tratémoslo un poquito más en ese momento a ver hay muchas lecturas sí que es verdad que en esa época ¿no? que es muy diferente al escenario que en el que estamos hoy en día entras en un mundo profesional con muy poca edad y la edad no importa lo que en lo que te expones es futbolísticamente estabas preparado pero probablemente en lo otro era un aprendizaje en un aprendizaje en el que yo mismo me tenía que que desarrollar y que me tenía que ganar también ¿no? el derecho de estar allí el mismo entrenador el Raikard me acuerdo que un día me dijo que que él no me podía ayudar que era yo el que tenía que afrontar ciertas situaciones y es así ¿no? el 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 golpecito sí que lo tenía a nivel familiar a nivel de amistades pero era tal el el desorden ¿no? y las situaciones en las que vivía en el día a día que era realmente muy difícil poder gestionarlo creo que lo hice como buenamente pude pero pero bueno es algo que sí que es muy es muy complejo ese momento de querer ir a comprar a un corte inglés y tener que dar la vuelta porque dices es que me estoy metiendo en la boca del lobo y no me estoy dando cuenta pero tú era como que no querías de alguna manera ser consciente y de asumir el momento que tenías que es que no podías dar un paso por ningún sitio que la gente te quería mostrar su cariño sí de hecho ayer en una de las entrevistas me preguntaban ¿no? qué es lo que realmente a mí me hizo ver ese mundo ideal que yo tenía que era lo más chocante ¿no? y probablemente lo que fue más chocante fue que mi cuerpo no aceptó ser un personaje público o sea yo lo que siempre he querido y lo que siempre me ha gustado es jugar a fútbol pero sí que con 17 años cuando paso a ser un personaje público pues bueno no me no me gustaba obviamente hay la parte del cariño de la gente que fue que gracias al cariño de la gente pude también sobreponerme a todas esas dificultades pero yo lo que quería era jugar a fútbol y entonces en mi día a día que al final pues soy una persona que me gusta estar con mi gente hacer las cosas discretas pues bueno pasas a enfrentarte pasas a tener un personaje en el cual tienes que entender y hasta que no lo entendí pues bueno tuvo su tiempo y cómo han cambiado las cosas porque tú ahora lo decías tú cuando entraste en ese Barça en ese vestuario que aparte había un tsunami de jugadores que estaban a un nivel increíble y que aquello era como entrar y estar pequeñito y callado aparte de la manera que eras tú y que ahora te irrumpe un Lamín te irrumpe un Kubarsí te irrumpe un Héctor Ford y esa mentalidad de los chavales es muy diferente a la que tú en su momento podías tener allí dentro sí a ver ahora sí que es verdad que está esto lo bueno yo cuando veo por ejemplo fotos de Lamín y Kubarsí que llevan juntos desde Prebenjamín y que ahora están en el primer equipo entre otros jugadores porque van juntos lo dices bueno porque al final es como es como un apoyo inconsciente de que ellos mismos están en la misma situación y de que al final el ambiente la gente la prensa está más acostumbrada a ver a este tipo de gente joven que irrumpe tan rápido entonces yo creo que entre todos sí que tenemos que seguir mejorando a nivel de protección de estos chicos pero ya ha habido un gran avance y tú precisamente con estos chavales en estos casos no sé si se da el caso pero es de aquello de dar consejos de algo que tú has vivido porque Boyan además estás ahora con el carnet de entrenador que has estado con el cadete que te hemos visto en el mic vibrar como cuando prácticamente lo jugabas pero lo has celebrado más yo antes te vi allí con unas celebraciones que digo escolta que no has jugado tranquilo te la has sentido muy tuyo porque vi la celebración digo mira este tío aquí saltando digo ey que estás de Mr. Sars que estás también ahora en ese punto de entrenador de consejos a los chavales de unos chavales que pocos a lo mejor te han visto jugar sí, sí bueno muy pocos muy pocos probablemente los cadetes yo creo que que ninguno de ellos en directo así que no es una parte muy gratificante el hecho de lo que dices de dar consejos obviamente a mí incubar si no soy quien para darles ningún consejo sí que al final ellos lo que tienen que ver es que eres una persona de confianza que eres una persona cercana que puede estar ayudándoles o sea ayudándoles que puede estar acompañándoles en su camino y que pueden contar contigo en cualquier situación que ellos se puedan encontrar sí que si hablamos de los cadetes es gente con la que ya puedes pues bueno incidir un poco más la verdad que estoy muy contento de este año que estoy aprendiendo tanto de Arnau que es el entrenador del staff como de los jugadores es un privilegio el poder estar con este tipo de deportista que es lo que decimos que hoy en día sí que es verdad que son cadetes que tienen 15 16 años pero que las puertas del mundo profesional no están tan lejos entonces es una edad que es importante estar al lado de ellos y poder pues bueno minimizar todo lo que puedan ser las distracciones que puedan tener claro todos estos chavales jóvenes del primer equipo de los que tú estás también creo que han quitado un poco esa etiqueta del psicólogo del coach deportivo que a lo mejor en tu época estaba no voy a decir mal visto pero que no estaba tan normalizado como ahora y que ahora también está ayudando mucho a gestionar tú eres de los que les recomiendas a estos chavales de oye mira a la mínima que tengas cualquier problema ayuda 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 que es que es una gente muy importante que te ayudarán mucho para tu carrera sí bueno a ver yo creo que es lo que tú dices es un es un es un acompañamiento que a día de hoy ya es muy visible que ya está muy naturalizado y que realmente es necesario de hecho la masía ya dispone de profesionales que los chicos pues están con ellos en el día a día y que entre todos al final es la responsabilidad de lo que te digo de entender que no dejan de ser niños de entender que que las obligaciones que nosotros tenemos que tener más allá de educarles a nivel deportivo es educarles a nivel personal y hacerles ver de que la vida para conseguir cosas hay que esforzarse y de que bueno emocionalmente tienes que estar muy bien equilibrado por cierto vimos también el otro día que ha aparecido esta serie de TV3 y también en Prime Video la academia que tuviste una charla con los chavales en pleno rodaje sí bueno sí antes de que empezaran el rodaje a través de pues bueno de unos amigos que conocían a los directores de la serie pues bueno estuve la verdad que un día muy gratificante el poder hablar con ellos el poder comenzar pues bueno lo que te digo el ser consciente que al final ellos son de otro mundo que no es el del fútbol otro mundo pero con muchas conexiones con muchas conexiones por eso que es aplicable es aplicable hoy en día a cualquier situación a cualquier persona en la que te puedes y fue una una conversación una charla entre todos que la verdad que fue muy muy bonita no la has podido ver aún la serie no 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 de hecho ha salido ha salido el marco sí sí no no la voy a ver la voy a ver te la tienes que revisar porque aparte hay ejemplos muy parecidos y hay el portero del equipo masculino que vive vive esa presión vive esa ansiedad que cuando no se tira por comer se tira que no sabe por dónde reaccionar y está muy bien muy bien hecho y creo que vuestra charla y lo que han trabajado los coach también de la serie ejemplifica muy bien lo que hay y claro con todo lo que me explicas el libro el documental las bicis porque claro ahora también tienes una marca de bicis que te veo con la bici para arriba y para abajo porque claro mantener este cuerpo otra cosa no pero has dejado el fútbol profesional y estás más en forma incluso estoy más en forma sí 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 infartas de fe estás de fútbol infarte no da fe sport joan da fe sport joan joan da fe sport da fe sport que trabajas mal para mantener sí 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 me das mucho a la bici o no bueno poco le doy menos de lo que me gustaría pero sí claro esto el cadete para arriba y para abajo y después controlar los cedidos porque es uno de tus grandes retos que tienes aquí que cuando entras este verano en can barça tienes que controlar los cedidos viajas vas para aquí vas para allá cuando tienes tiempo joan sí bueno de hecho el otro día lo hablaba con mis padres es decir realmente desde que dejó de jugar a fútbol pues que llevo un día a día bastante intenso y con poco con poco tiempo para mí con poco tiempo para mí pero pero bueno es lo que tiene que ser o sea realmente yo soy una persona ambiciosa y soy una persona que que me gusta hacer cosas y este año la verdad que está siendo un año de aprendizaje de formación muy intenso que a la vez ya estoy ejerciendo en ciertas situaciones pero que sobre todo estar al día a día al lado de Deco estar en un club como es el Barça viendo la evolución de tantos los jugadores que suben desde el cadete juvenil filial que gana el primer equipo los jugadores cedidos o sea que es algo que realmente me gusta y que bueno que espero ir creciendo ha escrito Muñez en el chat es un buen ginet es un buen ginet también te hemos visto ahora con el caballo es tuyo este caballo bueno yo tengo tengo un caballo lo que pasa es que todavía no no tengo la experiencia como para saber montar a un caballo de casi cuatro años así que este otro que estoy montando es estoy aprendiendo es un mundo que siempre me ha gustado y ahora que ya no soy jugador de fútbol pues estoy aprovechando realmente ostras no no yo cuando cuando te vi montar a caballo digo ya este tío Joan este que quiere ya bueno estos son mis momentos tus momentos montar a caballo ir a la hípica de montar a caballo de los cedidos ahora a lo mejor con esta semana de mí que has podido aprovechar porque tampoco había liga y da yo pero has podido ir a visitarlos todos y tener relación cara a cara durante la temporada de hecho bueno es un poco al final el club tiene un departamento de scouting que ya les hace el seguimiento semanal pero sí que yo lo que estoy un poco es en contacto con la gente del club con el staff y con los jugadores entonces yo voy viendo pues en los partidos voy viendo las presencias el minutaje que tienen y entendiendo pues también un poco ellos como se sienten y si necesitan algo al final pues bueno no es la misma situación por ejemplo la de Eric que está aquí en el Girona que la verdad está haciendo una gran temporada tanto él como el equipo que la de que la de otro jugador que probablemente no haya jugado tanto Ansu Fati por ejemplo el otro día escuchamos también al míster que estaba ahí un poco preocupado que le tenía que dar un poquito más con Ansu has ido hablando sí, sí, sí bueno de hecho ya le he ido a ver el segundo entrenador de la Serbi que es italiano que lo tuve en el Milan son coincidencias así que estoy bastante en contacto y bueno Ansu también ha tenido este año cuando realmente estaba llegando a consolidarse en el equipo compitiendo a un buen nivel en Premier tuvo la lesión de Iskio que le apartó un poco unas pocas semanas pero bueno que el fútbol si la Serbi dijo eso es porque realmente cree en él porque realmente le ve potencial y porque él sabe que quedan dos meses de temporada que importante sí que seguramente Ansu le puede dar lo que él pide vamos a ver también después supongo que dentro de ese trabajo también con la dirección en este caso técnica del primer equipo tú serás un poco el encargado de decir pues mira esta es la evolución de este este y este este está a lo mejor para volver este necesita un poquito más también ahí es lo que tienes que valorar ahora a final de temporada sí bueno de hecho yo lo voy haciendo cada mes y ahora que va llegando el tramo final pues sí bueno un poco al final yo no voy a decidir quién se queda y quién no pero sí que un poco lo que tú dices informar de cómo ha ido la temporada vamos a acabar con algunas preguntas del chat preguntas serias por favor no sé Ratas y Muni no vale que pregunte no vale que pregunte Muni ¿qué opina de Marc Bernal por ejemplo? dice yo lo veo arriba muy pronto dicen en el chat bueno sí Marc es juvenil de primer año el año pasado estaba jugando en el cadete lo que pasa es que esto al final las situaciones de Pau Cubarsi de Lamín nos hacen ver que tanto Marc como Guille como todos estos jugadores que ya les queremos ver en el primer equipo y Marc la verdad que Rafa ya le vio desde la pretemporada que ya lo subió al filial Marc estaba en previsión de juvenil B de plantilla entonces para él y ha sido un gran salto el poder estar en el filial y poder jugar muchos minutos cuidado el filial sí muy bien es que tiene un mérito lo de Rafa no mucho porque tienes un ascensor para arriba para abajo para arriba para abajo y estás ahí a un puntito del depo sí sí y no es fácil porque al final el primer equipo te durante la temporada te va te va pidiendo jugadores y él se ha tenido que ir ajustando y la verdad que lo ha hecho muy bien y está compitiendo por segundo año consecutivo a un nivel muy alto en una categoría que no es fácil y lo que es más importante los jugadores evolucionan y todos están en el caso de Marc Marc está evolucionando muy bien y bueno para eso también está el filial y claro ¿tú crees que si se puede conseguir el ascenso a segunda puede ser más fácil también retener a algún jugador porque claro hay algunos que o le das una cesión como hemos tenido casos o a lo mejor no se pueden quedar en primera red la temporada que viene ¿no? Bueno a ver yo considero que aunque el equipo se quede en segunda red en primera red perdona al final el poder entrenar con el primer equipo el poder jugar algún partido con el primer equipo no hay mejor escenario que el estar aquí pero sí que es verdad que obviamente si tienes al equipo en segunda división para el club para los propios jugadores para competir y todo pues también es positivo creo que los dos escenarios son buenos Pues poco más Boyan te queremos molestar porque vemos la agenda que tienes y has dado a Fede Gineta que te tarda y me dan a Fede a mi que te da tu momento no queremos molestar le hemos sacado de una reunión que estaba por aquí en Can Barça con planificaciones y cosas este libro fantástico está en la edición en catalán y en castellano de columna Controlar lo incontrolable de Boyan Controlar lo incontrolable allá al Pudeu Cumpra y al Pudeu Tani dice la pregunta sería ¿está Boyan recuperado de todo aquello que le tocó vivir? si está aquí mejor que nunca Sí, sí muy feliz muy feliz y además os lo digo de verdad tanto este libro como el documental demuestra Boyan que lo tiene todo superado que lo ha contado y que tiene que servir de ejemplo para que alguien que pueda tener estas situaciones y que pueda vivir algo parecido no tenga ningún miedo a apoyarse en la gente en la familia si está en un club en el club y que lo saquen todo porque es súper importante poder contarlo para liberarte en ese momento sí, sí, totalmente molt bé doncs escolta'm disfruta mucho no hagas claro queda el tram final PSG dimecres jo estic en un sense viure Joan vull dir no puc no puc no puc estic molt nerviós estic molt nerviós ¿tu estás tranquilo? sí sí sí, confiat hòstia hòstia bueno, no arribem a un bon moment sí, sí estem en un bon moment però fa molt de respecte aquest paio que fa quatre bicicletes i xuta i fa gols de tachurro com ahir a la nit però que estem a quasi final i quasi de final d'una Champions ja té això però jo crec que estem confió confió amb l'equip sí, sí podrem parar Mbappé i Dembélé que Dembélé ja saps un dia és car i un altre és creu també no depèn com li surti el dia és molt imprevisible i Luis Enrique a mi fa por Luis Enrique també perquè ens coneix massa ja però amb el nosaltres amb el també pam esta és la positivitat esta és la positivitat bueno entrenaràs algun equip ja després també de tot això o no però tendrà que ser aquí en Can Barça sí no entrenar ja ho veurem el veus lluny no no se sap mai perquè ara què et falta d'aquestes pràctiques no ara acabo el juny el VA que això em permet entrenar fins a quarta categoria llavors me quedaria en dos anys més per entrenar en primera divisió però bueno sin prisa però estàs ahí Muni també se l'està sacant bueno però se l'ho sacaran en algun siti d'estos que se l'ho regalen segur allà va jugant pagant li arreglen ràpid però bé vinga cuida't molt un plaer moltes gràcies ara volvemos no sé en què càmera estoy ara venimos ara venimos no marxen seguimos como tu vida mía yo no encuentro en la tierra otra mujer la he buscado en Namibia en los Alpes en los Chancelices he cruzado los pares y de paso subí en la torre y pel caminé por Magneta y llegué al Empire State no, 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 no y como tú no hay en esta vida como tú no hay ninguno como tú no hay que me comprendas como tú me comprendes como tú no hay que me acariciar como tú me acaricias ni en la China ni en la China ni en la Siberia ni en la China ni en la Siberia como tú no hay ninguno para mi travesía o no al buscar otro amor igual que tú no lo hay en Barcelona o no en Los Ángeles tiempo a la Lumpur recorrí Bariloche y no pude encontrarlo en el Big Bay y de paso por Tokio yo viajé en el Chincancel no, 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 no y como tú no hay en esta vida como tú no hay que me comprendas como tú no hay que me acariciar ni en la China ni en la Siberia Como tu vida mía yo no encuentro en la tierra otra mujer la he buscado en Namibia en los Alpes, en los Chancelices he cruzado los mares y de paso subí en la Torre Ipel caminé por Manhattan y llegué al Empire State no, 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 no y como tú no hay en esta vida como tú no hay ningún como tú no hay que me... Estamos de bailoteo Estamos de backstage con Boyan Kim Trostapá Sincero, una persona normal Me gustan estas entrevistas Tiene un punto Tiene un punto al final Boyan Aparte es A ver como lo digo yo esto Es difícil para mi porque al final con Boyan Se han compartido muchas cosas fuera del fútbol también Y Y yo puedo conocer un poco parte de esta historia que él ha escrito, del documental, pero también me han sorprendido cosas de las que he leído y he visto en el documental. Y hay cosas que evidentemente él tiene que ir midiendo muy bien, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo le ha crecido el pelo a Joao Félix? Sí, 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 sí. No está aún, no está aún, no está aún. Está llegando, está llegando. En breves está. Está llegando, que han acabado el entrenamiento hace poquito y lo están peinando, lo están peinando. Que también tiene un pelado así. ¿Sabes qué? Antes tenía el móvil de Biel girado y había una foto de Joao Félix de la cartela del programa y digo, ¿cómo? ¿Mi cara aquí? Y le he dado la vuelta y era Joao Félix. A mí yo mismo me he confundido. Pero bien, bien, este es Joan Monfort. Bueno, Carlos, sí, sí, sí. Joan Monfort, es nuestro Joan Monfort. Tiene el mismo pelo, pero el de Carlitos está trabajado, dice Nira Wood. Bueno, trabajado, trabajado, tampoco trabajado. Voy a decir que se levanta, hace así un poquito con la mano, pam, 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 y lo arregla todo. ¿Sabéis cómo va el Barça femenino contra Paraguay? Amistoso que se está jugando en el campo 4. No, 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 no. Hemos visto a las chicas entrar cuando a las 10 estábamos entrando, pero no hemos podido acceder allí y no hemos visto cómo está el tema, así que no lo sentimos. Pero no tenemos los datos, no tenemos los datos de cómo está ahora mismo la situación en el campo 4, básicamente porque no podemos acceder allí. No podemos acceder. A ver, un segundo. ¿Cómo tenemos esto por aquí? Aquí, vale, esto controlado más o menos, más o menos, más o menos, controlado aquí. Tengo ganas de escuchar a Joao, ¿eh? ¿Sí? Tengo ganas de escucharle, porque obviamente en las vísperas de una semana importante, Bojan, que también está optimista ahora cuando hemos podido hablar con él. Tengo ganas, tengo ganas, porque ya sabes que... Además, Joao Félix, cuando le pillas de buenas, te responde y siempre suele estar a la altura. Gerard, ¿hay ruido blanco por detrás? Dicen en el chat. ¿Qué vos dices? ¿Hay ruido blanco por el chat? ¿Del audio? ¿Del audio? Ah, bueno, bueno, bueno. Vale. Pues no se preocupen, no se preocupen que se intentará solucionar. Ruido madridista, sí. Joan Félix, os he dicho que en principio la situación es que tiene que venir cuando acaba lo del entramiento. Nos han dicho ahora los servicios de prensa, servicios de inteligencia iba a decir, que el entrenamiento había acabado hace muy pocos minutos y que en principio era una duchita y se venía para acá. Creo que podía haber apretado un poquito más de algunos nombres de las sesiones y esto, pero como tampoco al final nosotros lo que queríamos hablar y hoy lo que tocaba era el libro y no comentar tanto la actualidad. Me ha gustado de que esté muy convencido con la Champions. Además se le veía de dentro, que no era lo típico que da bien, sino que no, cómo va a estar bien. Pero esto que dices que podías haber apretado más con los tedios, sí, pero también depende tanto de la situación económica que yo creo que obviamente él tiene que hacer el seguimiento. Pero él no es el encargado de decidir tampoco, no sé hasta qué punto tiene el peso suficiente como para decir si una persona sí se va a quedar o no. Yo creo que es un trabajo conjunto de la dirección deportiva, pero él obviamente su opinión vale muchísimo. Porque al fin y al cabo es la persona que ha viajado, que habla con ellos día a día y bueno, que está un poquito al tanto de su rendimiento y de su estado anímico. Bueno, vamos a ver en este caso cómo evolucionan todos los jugadores, porque que Anso ayer quedara también fuera de esa convocatoria y después de lo que dijo de Servi, crea una miqueta de chup chup. Crea una miqueta de chup chup. Indirectamente ya te ha dado una pista con lo de Eric García, que ya te ha dicho, no es la misma la temporada de Eric García que la de cualquier otro jugador, como diciendo que obviamente lo tienen ahí en el top de jugadores valorados, que al menos se le recupere o no, que al menos está teniendo un protagonismo importante. Yo también por eso creo que lo decía más Carlos, a lo mejor, por el hecho de que lo tienes como más a mano para también hacer el seguimiento, no sé, o puder del rendimiento, que está claro. Yo creo que se refería en cuanto a minutos. Ya, de todos los tenidos seguramente es el que más ha jugado, junto con Araujo, Julián Araujo también ha jugado bastante en Las Palmas, aunque ahora ha tenido alguna lesión o algo, pero creo que sí. Habéis petado la aplicación de Barça One, bueno, normal, porque se va despertando parte del mundo y se van descargando la aplicación y es normal que esto pase, es normal que esto pase. Serginho Dest también está jugando mucho, ya, pero es que Serginho Dest, la vuelta de Serginho Dest, Joans, creo que… Es complicado. Creo que me ha rameado, creo que me ha rameado. Pues en pocos minutitos tenemos al bueno de Joan Félix aquí. Tenemos un poco, a ver, ¿dónde…? Aquí, yo tengo aquí algo, me he apuntado algo. ¿Tú tienes lista el pim pam pum este? Sí, sí, lo tengo. Pim pam, no. ¿Cómo era? Pim pom. Ah, pim pom. No, no, pero yo era con Joao Félix. ¿Vas a hacer esto? No, no, ronda rápida y hasta yo soy una persona tradicional con estas cosas. A mí esto de pim pom me queda demasiado moderno. Demasiado como si fuera un puto veterano, ¿eh? No, no, pero yo estas cosas no. Esto es muy del TikTok y tal, no… No, no, yo no… Que es sinvergüenza. ¿Qué pasa? ¿Quién? Ah, no pasa redes, no pasa redes. Claro, es que hoy es un día que además… Ya nos pasó la última vez que vinimos aquí. ¿Qué aquel día? ¿Quién hicimos? ¿A Ronald? Nosotros hacíamos a Ronald, que entonces Marc André hizo no sé quién, que Robert hizo no sé cuánto. Y pasó por aquí Marc André también. Que estaban por aquí saludando y, por lo tanto, hoy es un día donde mañana seguramente vais a tener Romeu. Ah, el día de Romeu fue. El día de Romeu. Potse, potse, potse. No, el día de Araujo. El día de Araujo va a ser. ¿Quieres decir el día que pasa que hubo aquí una ronda bastante importante? Sí. Ah, bueno. Bueno, pues que normalmente estas semanas, que son semanas blancas, pues tendremos en este caso muchas entrevistas durante el día de mañana para poder leer en mitad de los medios de comunicación, algunas radios. Pero bueno, me da la sensación que parece mucha prensa escrita hoy por aquí. Sí, hoy sí. Por lo que he visto, creo que es solo prensa escrita, te diría. Sí. Incluso. Sí. Fala sensación, fala sensación. Después, cuidado, Joan, porque el teléfono, depende de quién te mande mensaje, en el directo se cuela. Hasta el fondo de pantalla. Y ya, ya, bueno, 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 cuidado. Cuidado que después... Y Carpetas Blograna que tuitea más rápido que nosotros. Estaba escribiendo yo aquí, ¿sabes? A toda velocidad, enviándole a bien los tuits y tal, y de repente me llegan las notificaciones. Carpetas Blograna tuiteando la charla de Boyan más rápido que nosotros. Más rápido que nosotros, tío. Ya haré un copy e-paste. Gente profesional, gente profesional. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, ¿crees que la gente del Atlético de Madrid hoy también va a entrar para esta charleta con Joao? Yo creo que estarán atentos, seguro. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Bueno, os digo ahora, antes que llegue, que le tenemos una sorpresa preparada, que vamos a ver si sale bien. Va a salir bien, ya te lo digo yo. Va a salir bien. Bueno, se va a reír. Se va a reír y es un buen detalle. Es un buen detalle. Cuando te reciben en estas entrevistas con estos detalles, para mí es diferencial. Creo yo, vamos. Vale, 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 sí, sí. ¿Crees que le tenemos que recibir con algún remix de Jason Derulos? ¿Por qué ríes? Yo sé que le gusta mucho Lunai. Mira, de hecho... ¿Lunai? ¿Quién es Lunai? Hombre, por favor. Ahora que estamos aquí en confianza nosotros y que no llega a Joao Félix, le voy a preguntar al cantante favorito y estoy convencido que va a decir Lunai. ¿Lunai? Lunai. Sí, sí, muy bueno. O sea, es que así, Lunai... O sea, sí, reggaetonero, bien. Pero es un reggaetonero así romántico, ¿sabes? ¿Es romántico? Sí, no son muchas... ¿Pero es romántico como tú o no? No, no es muy de guarradas y tal, sino es... No, es un reggaetonero, no como tiene que ser. Lunai Clark, dicen en el chat. Sí, sí, sí. La gente es maldolenta, la gente es maldolenta. No, no, es que esto es lo peor, lo peor son estos momentos de incertidumbre. De no, ahora sí, ahora no. Y claro, tenemos a Carlas Martínez, el míster, preparado para disparar por delante o por detrás. Entonces, solo falta que lo enchufe ahora para que nos digan, oye, que en cinco minutos viene para acá. Entonces, calma Koundé. También estamos a la espera, aún a esta hora del mediodía, para poder acabar de confirmar el lugar donde vamos a estar la semana que viene haciendo la ida de los cuartos de final de la Champions League. Está a punto de hacerse oficial, que va a ser en Casa SEAT, pero no se puede hacer a un oficial, ¿sabes? No se puede hacer a un oficial. Pero estamos... Yo no digo nada. Estamos ahí, estamos ahí. Nos tienen que acabar de dar unos detalles, nos tienen que acabar de dar unos detalles para que la gente se pueda organizar un poco. Pero, bueno, que más o menos... No, no. En Passeig de Gràcia, en Passeig de Gràcia, en Passeig de Gràcia con Diagonal, no hay casino en esta ida. La vuelta sí, la vuelta sí, pero será la ida, la del próximo miércoles, la que vamos a estar en una de las salas de Casa SEAT de Passeig de Gràcia, en Avinguda Diagonal. No lástima que sea en la ida, porque si gana el Barça, grande grácia, vota fumero, ¿sabes? Si ya estás cerca para enjaular, ¿sabes? Te queda a tres minutos andando. Por favor. Por si va a la puerta después del partido o lo que sea. ¿Qué te gusta? Una lástima. Oye, lo que el otro día estuvieron allí todos, en Las Palmas después del partido... Sí, esto se puede contar, se puede contar. Cuéntalo. Después del partido, todo el autobús de Las Palmas aparcó en el botafumeiro, ahí en carga y descarga, hay como un parking VIP, semi-VIP, donde hay carga y descarga, y aparcan ahí los coches y se los llevan al parking. En fin, toda la expedición de Las Palmas, un autocar de que me dijeron que había una reserva para como 80 o 90 personas, un amigo mío que estaba comiendo dentro, me dice, acaban de pasar todos entrando uno por uno. Y luego también aparecieron Deco, Joan Laporta, si no me equivoco, Echevarría... No, no, no. A ver, ¿en el mismo restaurante por la noche todos? Bueno, pero tampoco, ya sabes que no tienen por qué coincidir. Es decir, es un restaurante que cada uno va a la suya, van ahí y se mueven por reservados y demás, y no tiene por qué coincidir. No quiero decir que los jugadores de Las Palmas estuvieran con La Porta, ni mucho menos simplemente que ahí es un restaurante que cierra la cocina tarde, y bueno, pues la gente que se quiere pegar una mariscada de alto poder adquisitivo, pues va ahí y están hasta tarde. Pero claro, estaban Las Palmas y La Porta y Deco en otro reservado. Bueno, no sé si reservados o no, pero estaban ahí. Coincidieron. Curioso. Moleiro, pimienta... Ostras. Cuidado. Después saldrá, de aquí unos días, saldrá cerrado. ¿Sabes? Imagina, sí. Cerrado. Porque esta semana, por ejemplo, también recordamos aquellas cosas que a veces no podemos contar, porque no acabamos de tener todo atado, porque este hombre pasa horas y horas en la calle, ¿no? Pues esta semana fue Salmurri el que contó que teníamos el PSG merodeando a Koundé y a Héctor Foro, ¿no? Me parece que fue. Y claro, y hace justo unas semanas... Pero es que además, él lo decía en su información, que decía fa unas semanas, y coincide perfectamente con esto que ibas a decir tú. Sí, coincide que hace unas semanas Jules estaba en una grabación de un spot publicitario, pero recibió una llamada de su agente que tenía que salir rápidamente del spot porque tenían una reunión con unas personas que habían venido a Barcelona y que tenían que hablar con él. Y claro, y después sale esto del PSG y claro, nos pegó un cortocircuito en la cabeza. Ahora, que esto salga una semana del partido, Dios, Joan, es raro, es raro, es raro. Pero bueno, a ver, ¿qué dicen aquí? ¿Estamos tan cerca? No sé qué dicen. Pero sobre el partido de ida, ¿ya habéis contestado correos o todavía no? No se ha contestado nada, no se ha contestado nada. No, 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 no se ha contestado nada. ¿Carlos enviado especial a París? Sí, sí, Carlos se va martes por la mañana, se va para París, hará toda la previa en París, estará en el partido y el jueves estará de vuelta, pero sí, sí, Carlitos se nos va para allá. Lo del partido de ida y el tema de los correos electrónicos se va a contestar a lo largo del fin de semana. Durante el fin de semana se especificará porque la mayoría de los que estéis contestando en este caso el mensaje, perdón, el mensaje, el mail, tendréis que rellenar un formulario. No será aquello de envío una mail y ya está, no, hay que llenar un formulario, bueno, hay un proceso que es lo que todos estamos acabando de cerrar. Jean-Marie Dongu pregunta si no necesitas traductor. Ah, que ahora a París quiere ir ahora. ¿No lo dijo ya en un directo? Sí, 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 sí va a todos los sitios y después no se mueve de su sofá. El sofá tiene su forma de ver allí todos los partidos y de aquella lista que hace a mano cada día que hay partidos y que va tachando ahí todos los partidos que va habiendo, todos los partidos que va habiendo. No, no, no da yo. Gerard, ¿habrá Estrella Damm a dónde? ¿En la Cupra, en Casa Seat? Sí, claro, sí, 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 siempre, siempre, siempre. Y para Madrid, ya os lo dije que la semana que viene, tranquilos, la semana que viene, tenemos también una sala de un sitio preparado y cuando tengamos la capacidad exacta de toda la gente que podemos poner allí con sillas, os diremos para que podáis venir el día 21 de abril, toda la gente de Madrid, alrededores, o la gente que esté aquí el fin de semana por Madrid, porque vaya también al tema de la Kings, podréis venir a seguir el directo de este Madrid-Barça que haremos desde Madrid, reaccionando al Madrid-Barça en una sala con todos los gigantes que estén por allí, que eso hay mucha gente que nos lo pedía de Madrid. Es verdad. O es que no hacéis nada aquí, pues venga, nos vamos a ir a una sala y estaremos allí preparados, allí preparados. Para la gente que se acaba de incorporar, en cinco minutitos, diez como mucho, entrevistamos a Joao Félix, ¿que ha recibido algún mensaje o algo? No, 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 pero nos han dicho que en principio se había atrasado a la una y que en principio ya se estaba duchando y que venía para aquí, así que los que os habéis de conectar, en poquitos minutos hablamos con Joao Félix y que nos cuente un poco su adaptación al Barça, su momento de forma y los cuartos de final ante el PSG. ¿Qué ha escrito uno? Dice Wenger en el entreno del Madrid. ¿Wenger? ¿Arsen Wenger? Viendo al Atlético. Del Atlético. Me parece muy raro, ¿no, esto? Sí. No sé, no sé, he leído uno en el chat, pero como ya sabes. A ver, un segundo. A ver. Wenger. A ver, Wenger, Atlético. Puede ser que nos la estén clavando fuertemente, ¿eh? Y ahora es cuando no, que ya te lo he dicho. Ah, no, 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 mira, 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 mira. Jefe de Desarrollo Mundial de la FIFA. ¡Ah! El francés es Jefe del Desarrollo Mundial de Fútbol de la FIFA. Mucha clase, ¿eh? Y allí está, ¿eh? ¡Hostia! Se van a poder ir menores, sí, pero acompañados de un tutor. Si no van acompañados de un tutor, no. Si no van acompañados de un tutor, no... No van a poder venir. No, mandar a publicarrobajijantes.com y de allí ya os haremos. Y de allí ya os haremos todas las cosas. Pues nada, ahí está Bengen en el solecito de Madrid, ¿eh? Preocupado. Preocupado que está. Y disfrutan. Y disfrutan una miqueta de la vida. Bueno. Esta tarde hay acto, Carlos. Es verdad. Esta tarde hay acto, que seguro que no has enviado ni la acreditación. No, sí, sí, me acredité. La cara que ha puesto la presentación de Barça One, Joan. Con la trinca. Con Toni y el presidente Joan Laporta. ¿A qué hora es esto? ¿A las 7 de la tarde? No sé, ahora me pillo. Es que un poquito. ¿Seis y media? Seis y algo era, creo. Bien. Pues seis y media de la tarde. Seis y media, siete. Bueno, a través de redes sociales lo tendremos. A través de redes sociales lo tendremos. Que hay este acto para... Se acredita y no sabe para qué. Bueno, pero... ¿Cómo? Siete y media de la tarde. Pues a las 7 de media de la tarde hay como la inauguración oficial de Barça One. En principio no hay previsto jugadores. No, solo era el press. ¿Tú crees que aparece alguno a última hora? Algunas son presas. Algunas son presas. Cuando esté Joao Félix grita un gijantes. Sí, seguro. Seguro que es lo que es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Joan, por favor. Portémonos bien. Portémonos bien. La vuelta de la Champions será en el casino. Cuando hacéis tantas preguntas. Jugadores de la Kings de momento no están invitados y los martes trabajan. Estoy ansioso para ver qué dice Joao. De Bernardo Silva, dijo José Amaro. Hombre, de Bernardo no creo que... ¿Por qué? ¿Tú crees que hablará? ¿De Bernardo? ¿Pero por qué no puede hablar si es un compañero suyo de la selección? Ojo, ¿eh? Bueno. Por aquí puedes tirar. Ya. ¿Habrá una jaca con Joao? No. No habrá jaca con Joao porque no hace falta perder el tiempo. Escúchame. A Joao no le digas cabrón, ¿eh? Bueno, ya. Intentaré. 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 ¿Por qué ríe? El otro ríe rápido. Le va a faltar a 45 cabrones por... No, 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 no se quedó así, no se quedó así. Tens todas las preguntas pensadas, tenemos unas cuantas, tenemos unas cuantas, sí. El tema es que eso, tenemos unos 20-25 minutos como mucho, porque tiene más cosas y tiene mucho lío, entonces tenemos ahí el tiempo bastante marcado, entonces es una cosa que... Lo bueno es que Joao sí se siente cómodo, seguro que empieza a hablar, a hablar, en verdad, ¿no? Igual tienes unas cuantas preguntas, pero luego te van surgiendo unas cuantas y igual te dejas la mitad, ¿no? Eso se tiene que respetar, se tiene que respetar, porque es muy tímido, cuidado que es tímido, sí, sí, por eso, por eso es una persona muy tímida, es una persona muy tímida y tenemos que llevar un poquito de buenas cosas. ¿Prolongamos otros 30 minutos? ¿Problema? No, 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 no. Si le dicen potrador al presidente... ¿Quién? ¿Quién? No dije nada al presidente. Lo del presidente ya me tiene un poco moscatel también, ¿eh? Porque el presidente, llevamos toda la temporada que a ver si nos da algo y nos pega cigarros y después nos dicen que somos la televisión del club en encubierto. Estoy que ir un día a la puerta de las oficinas y dices, presidente, in a moment, ¿sabes? Yo quiero, yo quiero que con el presidente tengamos un aló presidente. Allí en el auditorio, sí, es muy fácil, 100 gijantes en el auditorio, sentados, y arriba en el escenario, pues todos los gijantes, allí, Monforte, Bou, Claramun, nosotros allí con el presidente. Y la gente levantando, sí, hola, señor presidente, soy tal, socio tal, o soy gijante de nacimiento y culé. Tengo una pregunta para usted, ¿sabes? Y que el presidente pudiera contestar. Pam, 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 ¿sabes? Pero como ahora tiene su postcat... Ah, lo he visto. Pues como tiene el postcat, pues a lo mejor no quiere, ¿sabes? A lo mejor no quiere. Pero a mí me gustaría, ¿sabes? A mí me gustaría hacer estas cosas, me gustaría hacer estas cosas. Gerard, con un poco de suerte entro a trabajar en el aeropuerto de Sabadell. Tendremos la operación jaula por si hubiera una visita a Sompresa de Barnaciu, la Joan. Hombre, ¿te imaginas? Esto no es la primera vez que lo escucho, ¿eh? Que muchas veces siempre hay el rumor entre la prensa de y si ha ido a Girona, y si ha ido a Sabadell, y si ha ido a Reus. Pero a Sabadell, a Sabadell. Esto Messi una vez lo hizo, una vez. ¿A Sabadell? Sí, no, Reus. Reus lo hizo. Pero yo creo que en Sabadell ya hay poco movimiento. Sabadell no, en Reus, en Reus. En Reus sí que se comenta una vez que lo hizo. Yo creo... A Aubameyang, también. A Aubameyang. Hostia, Aubameyang. A Aubameyang, el día que se va, se va por el aeropuerto de Reus para que nadie lo vea. Había una guardia de 5 horas en la corporativa y sorprendió yéndose desde Reus. Sí, sí. El último día en el Barça, se fue por ahí. Pero tú tienes Reus, Girona, Lleida, Alguaire, todo eso, ¿tens controlado por si acaso pasan cosas? Reus sí, los demás no. Bueno, ahora la... Los demás no, ninguno. La red está preparada. Gerard a Sabadell només ve José Lías. Ah, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y además tengo las notificaciones activadas en el Flyradar. Porque siempre cuando cojo un vuelo... Claro, el único vuelo que tú ves que sale cada día desde Sabadell es José Lías. Que un día va a Andorra en avión, el otro día va a Madrid, tal, cuando tiene reuniones. ¿En Andorra? ¿De Sabadell a Andorra? La Seu Durgey. Sí, sí, aeropuerto de la Seu Durgey. Pues si tardas más en encender el avión o la avioneta. Pero ¿sabes qué? Es que vi una entrevista. A José Lías le gusta mucho conducir su propio avión. Es decir, él tiene un piloto y luego se ve que hay X tiempo que cuando estás a 40.000 pies o 30.000 pies puedes conducir tú. Entonces, él le gusta llevar su propio avión. Entonces, solo tiene un piloto en lugar de dos o tres y él conduce. Bueno, pues... ¿Cómo era la matrícula? No cal, no cal, no cal. Intenta un día, intenta un día hablar. Intenta un día hablar con José Lías en vez de hacer un reportaje. Una entrevista en su avión. Bueno, nos lleve. A ver, en el avión, yo eso ya... Cuidado. Había hecho entrevistas en el helicóptero. En el helicóptero había hecho alguna entrevista con algún compañero. Pero ves un día, ves un día tranquilamente. También me di que es... ¿Tiene una charla? Sí, es interesante. Sí, sí. ¿Tiene una charla? Al final, es un tipo que puso aquí una pasta terrible. Sí, eso sí. Eso sí, eso sí. Leí que su avión es el único avión de todo el mercado con paracaídas. Que si tiene un problema técnico, hay un paracaídas. Que como es un avión que pesa tan poco, se salvaría. No me lo creo. Te lo prometo. No es broma, no es broma. Esto no es verdad. ¿Y por qué es el único? Lo deben tener todos. Se llama... ¿Cómo se llama? Cirrus, no sé qué es su avión. Cirrustatus. Cirrus, algo así. Cirrus, cirrus, cirrus. No, pero ahora fuera bromas tiene una charla interesante. Porque ayudó a valer mucho dinero. Ayudó a que estuviera aquí a Duarte Romeo en el club. La verdad que sí. La una del mediodía... Ah, lo dijo con Jordi Wilde. Lo dijo con Jordi Wilde. Dice Julie Claramun. Perdón. Puede ser. Estamos aquí estirando patas y le vamos dando sin querer. La una del mediodía en directo, Gijantes, en la ciudad de la ciudad esportiva. Ya hemos hablado con Boyan. Ya hemos hecho al bueno de Boyan. Y ahora en un rato tendremos un poquito de visita. Tendremos un poquito de visita. ¡Ojo! Donante anónimo. Ya estamos. Donante anónimo 10 subs. Griezmann sabe que viene Joao y está empezando a tirar como donante anónimo esas 10 subs. Esas 10 subs. Porque vosotros... Yo no lo digo de broma. A mí cuando un donante anónimo dona... Siempre piensas que es alguien que se tiene que esconder. No, no. Pero que me pone caliente. Ya. Solo pensar quién hay ahí detrás que está jugando... Hay gente tan experta que seguro que hay alguien que sabe mirar quién es. Imposible. ¿No? ¿Imposible? ¿Seguro? Imposible. Imposible, imposible. No sé, no sé. No es posible 100%. Gracias, Olego, por tus 19 meses. Muchísimas gracias. ¿Qué dicen aquí? Gracias, VictiCore, también, por tus 7 meses en Gijantes. Son hackers. Y gracias al señor Almóndiga por ese nivel 1. Muchísimas gracias. Anonymous. Gracias a Jordi García. Gracias a Jordi García. Oye, anoche activamos lo de las alertas. ¿Hemos comprobado si hay alguien que funciona o no funciona? ¿Aviel? ¿Esta mañana? ¿Hemos preguntado? ¿Qué? Ojo. Anonymous. Cuida. No, no. Ahora es Liz. Liz 9331. ¿Qué busca Liz? ¿Te gusta Liz? ¿Es ella? Sí. Qué cariño que ha compartido esta roseta, eh. Tranquila, eh. ¡Ja, ja! Ha cerrado Gijantas, tío. Algo ha hecho, eh. Algo ha hecho, algo ha hecho. Algo ha hecho ahí la presidenta que ahí tenemos. Ascoltam, un regalo para ti. Gracias. Gracias. Ojo, Anonymous, otras más o son las de antes. Ha tirado una suelta. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? No, no. Estas cosas, estas cosas son... Carlos no hizo jaca, un 10% menos de nómina. No, jacas no hace, Carlos. El día que firmamos el contrato, una de las cláusulas que me puso su representante, Sara, puso, Carlos no sabe hacer jacas. Dile a Félix que me firme que vengo de Valencia y me voy el lunes otra vez y no vuelvo hasta verano. Llevo su camiseta blanca de este año. A un tipo que está en la puerta, que es de Valencia, que lleva una camiseta blanca de Joao Félix y que quiere que le firme la camiseta a Joao. Bueno, ahora se le puede decir que se espere y que cuando salga que hay un chico en la puerta, ¿no? Sí, pero... Hostia. Es que ahora está el tema sensible con esto de los tiktokers, entonces hay que ir con cuidado. Perfecto. Está viniendo, ahora sí. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que en tres minutos, Joan Félix está aquí. Ojo, muy fuerte. Pues creo que ayer activamos el tema de las donaciones. Ayer activamos el tema de las donaciones, ¿eh? Que ahora no las vamos a utilizar, pero que a partir de los 100 bits se podrán ahí escuchar algunos de vuestros comentarios. Tros horas de estas duran la entrevista. Gracias, Depilem. Gracias por tu recomendación. Sí, sí. La Lluisa. Va a tornar la Lluisa. Pregúntale algo de la Kings League a Joao. Bueno. Las últimas. Sí, se le puede dejar caer, sí. Las últimas. Hombre, la miran bastante. La miran bastante. Ah, claro, sí, sí. La miran bastante en su casa y son bastante seguidores. Son bastante seguidores. Gerard, ¿li pots preguntar per la seva cançó favorita de l'UNAI? Seguro que la dirá. ¿Quién es? ¿Tú lo sabes? No, porque ya lo ha dicho alguna vez. No, no, no. No lo he escuchado, no lo he escuchado. Puedo pensar entre un par que hay. No, con Carlas Martínez no hay charla esta tarde. Con Carlas Martínez habrá charla una y media, dos menos cuartos. Después de hablar con Joao, tendremos el bueno de Carlas Martínez. Así que, vámonos para allá. No, porque bien sincero que ha mogut tot el mercado, me el puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de conviar. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res. No em vull saber res, intento no creuar-te la mirada. No em crec històries inventades, de tu ja no em puc creure res. Bueno, son las 1 y 5, la 1 y 5, la 1 y 5. Ahora sí que ya estamos aquí listos. ¡Juan Félix! Me gusta mucho llamarte Joan, porque de hecho Joan es en catalán, ¿no? El Joao. Y de hecho, Deco te llama Joan. ¿Sí? Sí. Ni idea tenía. Sí, sí, sí. Pues, mi nombre es Joao, pero da igual. No, 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 no es Joan. Ya me han llamado muchos nombres diferentes. Sí. Así, ya. Inglaterra me llamaban Joao. Aquí tampoco lo dicen muy bien. ¿Tú cómo quieres que lo digamos? A ver, dímelo. Joan Félix. ¿Cómo? Joao. Joao. Joao Félix. Con dos us. Vale, pues a partir de ahora... No es con dos us, pero es J-O-A-J. Sí, sí, pero quiero decir, la pronunciación es con dos us. O-J no, ha dicho mal. No pasa nada. J-O-A-O. Joao. Joao, ya, está bien así. Joao, más o menos, más o menos. Bien. ¿Qué tal, Jason Terulo? Bien, me gustó, la verdad. No tenía idea cómo eran sus conciertos, pero la verdad que muy bien. Y me encantó cómo bailaban todos, que me gusta ver gente. Gente de bailar, yo no soy muy bueno, pero me gustó bailando y cantando muy mal. Bueno. Pero me gustó por todo, estaba muy bien. Muy bien. Siempre ver un vivo siempre tiene cositas. Siempre es diferente. ¿Tú eres, precisamente, de tener algún tipo de música siempre concreta cuando vas al partido, una concentración? No, mezclo un poco de rap americano, de regatón, de músicas portuguesas, brasileñas también. Escucho un poco de todo. Pero no siempre la misma. No, no, no. Porque yo hay veces que antes de empezar los directos siempre un poco la misma canción. Ah, no, no, no. Eso no. No tengo esa superstición. Correcto. Nada. Es lo que sale en la playlist, lo escucho. Pero para salir al campo sí, a lo mejor aquello con el pie derecho, estas cosas, sí o no? Bueno, lo hago, pero... ¿Inconsciente? Sí. No es por una cuestión de superstición ni nada. No sé. Lo hago desde siempre hecho y, bueno, sigo haciendo. Perfecto. Una de las cosas que desde fuera todos los culés estos días es esta ansiedad para que llegue lo del miércoles, que es algo increíble. A ti, por ejemplo, personalmente que no tengáis este fin de semana partido y que tengáis tantos días para preparar un partido tan importante, ¿te gusta? A ver, yo prefiero jugar de dos en dos días, ¿no? Al final los partidos es lo que nos motiva más, ¿no? Y... Pero sí para este partido, que es un partido muy importante, sí que viene bien tener muchos días para preparar bien el partido. Para asimilar las ideas bien, ver lo que tenemos que hacer ofensivamente, defensivamente. Y pues viene bien este parón del fin de que no tenemos partido para preparar bien el partido. ¿Sensaciones? Bien, bien. ¿Sí? Bien, bien. Yo y todos estamos muy bien, muy a gusto, muy motivados y con confianza, que siempre es. Lo más importante. Claro, el culé está un poco preocupado por la estrella del PSG, por Kylian, ¿no? De cómo se va a parar a Kylian, Kylian, Kylian al final. Ya no es parar a Kylian, es que si el Barça hace su juego y hace lo que hemos visto en estos últimos partidos, se puede plantar cara a cualquiera. Sí, claro que tenemos en cuenta las armas que tienen ellos, ¿no? Mbappé, como todos sabemos, Dembélé también lo conoce muy bien. Sabemos sus peligros, sabemos cómo juegan, cómo presionan y todo. Y claro que hay que controlar un poco en eso, pero hacer nuestro partido como hacemos siempre, con las ganas a tope. Y pues seguramente va a ser un partido muy disputado y esperemos que ganamos nosotros. Ahora que podemos hablar un poquito más con Piqué, con Jerry, cuando ha dejado todo esto, el otro día cenando, dice, yo es que hay partidos de la Liga que me daban mucha pereza, me daban mucha pereza, evidentemente tiene la edad que tiene, ¿eh? Dice, pero cuando llegaban un Madrid, un Atlético, llegaba la Champions, era algo que me ponía muy, muy caliente y ahí que ya no existía nada. ¿Tú también este tipo de citas es algo que tienes una motivación más extra? Bueno, no está bien decir eso, pero la verdad que sí que pasa eso, ¿no? Cuando son partidos más importantes contra equipos teóricamente mejores... ¿Perdón? Ah, mis alertas. Vale, vale, perdón, perdón, si no pasa nada. Esto aquí ya está, ya está. Que está sonando un pingüí y está ahí loco. Ya está, ya está. Ya, yo sé cómo funciona que miro mucho Twitch. ¿Ah, sí? Sí, sí. Más de Portugal, tengo un amigo ahí. ¿Lo conociste? Movemine. Movemine de ese tío. Un mito, loco. Muy gracioso y lo veo mucho, la verdad. Muy bien, muy bien. Pero bueno, volviendo al tema, sí la verdad que con los partidos contra equipos teóricamente mejores siempre la motivación es más grande y bueno, te quieres sobresalir, te quieres demostrar, quieres hacer las cosas bien y pues creo que ahí es donde aparecen los mejores jugadores y pues tenemos todos muy buenos jugadores y tenemos todos que aparecer ese partido. Hombre, los partidos así, por ejemplo, con el Atlético de Madrid, que has jugado, mal lo has estado. Hombre, que esa sobreexcitación se te ha notado en este tipo de partidos y reciente en el Metropolitano que hiciste un auténtico partidazo todo el equipo. Sí, hicimos todo muy bien, como he dicho, en estos partidos siempre la gente está motivada, tiene una motivación extra y pues no solo yo, pero todos han estado muy bien y las cosas salieron perfectas. A nivel personal, ¿cómo vives cuando llegas a un club como el Barça? Porque un club como el Barça se multiplica todo por 70.000, de todos los medios que estamos, cualquier cosa que digas se saca de contexto. ¿Esto cómo lo has llevado, Joao? Bueno, yo no quiero comparar clubes de que no venga ya... No, no, que no queremos polémicas. No, no polémicas. Da igual, cualquier cosa que digo, va, viene. Pero en mi fin... ¿Estás cansado de esto por eso? No, ya me da igual completamente. Al inicio sí que, bueno, estaba aprendiendo todo, ahora ya... Yo comento por veces en TikTok y todo, si están atentos, comento los posts que hacen y todo. Muy bien. Eres de enviar ahí algunas puñitas. Sí, bromeando con la gente. Pero bueno, yo cuando estaba en Portugal, estaba en Benfica también, que ahí en Portugal se habla mucho más de Benfica que de todos los clubes, ¿no? Y bueno, ya venía preparado de ahí. En Atlético no se hablaba tanto porque acá tienes Madrid y Barcelona. Y ya venía preparado de Benfica que cualquier cosa aquí, digamos, se habla o se intenta quitar del contexto, ¿sabes? Y bueno, aquí ya es un poco lo mismo, que también es del equipo grande de España. Y bueno, ya estaba preparado de ahí. Ahora que has dicho de Benfica, Benfica es un club muy parecido en Barça a nivel de Masía, a nivel de formación. Sí, sale mucho. Hay muy buen futbolista allí. Antiguamente se decía que era de Sporting la mejor academia porque, bueno, salió Cristiano, Figo, Cuaresma... Muchos buenos jugadores que han hecho... una carrera muy buena. Pero la verdad que últimamente están saliendo muchos y buenos de Benfica como se puede ver por lo que hacen, por las ventas que nacen, que venden muy bien. Y bueno, en Barça también creo que es el club de España que es donde salen los mejores jugadores. Como podemos ver, tenemos muchos en el equipo de La Masía que aún joven nos ayudan mucho y están preparados para competir. Y sí, en ese término de comparación de la formación, quizás de los mejores del mundo. ¿Te sorprende esa mentalidad que tienen los Cubarsi y los Lamín con 17, 16, 18 años, Joao? La verdad que sí, porque el tiempo también va pasando y la gente va madureciendo más rápido, ¿no? Hace cinco años atrás los chicos de 16 no pensaban como los que piensan hoy, ¿sabes? Todos están madurando muy rápido. Y bueno, la verdad que sí, que me sorprendió la Min, Cubarsi, principalmente que están jugando más, que tienen una mentalidad muy buena. Y bueno, después cabe a ellos también, la gente y su entorno, ayudarles a manejar todo eso. Y yo hablo porque ya ha pasado por muchas situaciones, así cuando era joven, principalmente con las críticas y todo, porque cuando vas bien, estás bien, ¿no? Pero lo peor es cuando te critican y eso. Pero acá intento siempre ayudar también a todos los jóvenes, porque como he dicho, ha pasado también, sé cómo son las cosas. Y bueno, si se siguen con los pies bien en el suelo, van a hacer carrera aquí en el Barcelona hasta el final. A mí me sorprende mucho de Pau, de la posición, porque al final un delantero, puedes fallar, te rajarán, pero fallas, ¿no? Pero es que la defensa, el día que llegará, que tenga un mal día y que falla... Va a pasar, seguro. Y pasará. Pero es que tiene una mentalidad, el cabrón, increíble. Y que yo creo que incluso, pues, Andréas o los jugadores un poco más experimentados deben decir, madre mía, es que tiene 17 años este tío. Y sale con esa tranquilidad con el balón y te filtra un pase increíble. Eso creo que depende de persona para persona, porque hay... gente con 30 años que comete un error y se van abajo, ¿no? Total. Y, por ejemplo, Pau, a mí cometen un error y siguen intentando. Y yo creo que es por esa línea que tienen que seguir. Y eso depende de la mentalidad y del comportamiento de cada uno. Llega un momento de la temporada donde hay nervios en Barcelona, que siempre hay, pero que el míster decide dar como un paso al lado y dice, mira, yo, chicos, final de temporada, lo voy a dejar. ¿Cómo lo vive personalmente Joao ese momento? Bueno, es un choque, ¿no? Bueno, no es fácil, no estábamos esperando y no es una cosa muy normal. Ahora sí que se ha tornado normal porque ya había habido más entrenadores que han hecho lo mismo. Pero nos pegó de sorpresa y, bueno, la buena racha que vamos teniendo, la gente dice que es desde que ha dicho que se iba afuera, es final de temporada, pero la verdad es que seguimos con las mismas ideas, los mismos entrenos, jugando de la misma manera, las mismas posiciones, pues es el fútbol. Las cosas no estaban saliendo antes. Antes metíamos goles y los iban un remate hacia el gol, iban un remate hacia el gol. Es el fútbol, por veces nos meten a cada tiro, otras veces patean, patean y no entra. Y pues es el fútbol. Y coincidió con cuando ha dicho que se iba con las cosas que están viendo bien, ¿sabes? O sea, no es por haber dicho que se iba que hemos tenido ganas ahora, no. Es el fútbol. Y por lo tanto han sido las circunstancias, el equipo ha mejorado, el equipo también ha recuperado a algunos jugadores importantes que han estado lesionados y el equipo ha encontrado muy buenas sensaciones y así se está. Sí, es el fútbol, no es por tema de que ha dicho que se iba. ¿Tú te gustaría por eso que el míster a final de temporada dijera, bueno, pues a lo mejor me lo he pensado un poquito mejor, me estáis tirando aquí del carro, ¿te gustaría que continuara? Sí, está haciendo las cosas bien, es una persona muy buena, tiene buenas ideas también y para lo joven que es como entrenador está haciendo bien. Y sí, si después se quiere quedar, pues perfecto porque toda la gente le quiere mucho acá. Ahora yo, si fuera tú, que se quedara, pero que me diera algún minuto más. No, y pienses como... No, bueno, la verdad que sí, 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 que me dé más minutos. Con continuidad, con continuidad. Porque al final, Joao, a ti sí te acusa mucho de ser un futbolista, de que vas apareciendo. Sí. Pero, ¿cuántos partidos seguidos has jugado? No, bueno, al inicio sí que jugué muchos. Y tuviste más continuidad, y vimos ahí que dijimos, hostia. Pero ahora, claro, yo a veces la capacidad esta de salir y el otro día meter el pase que metes con los minutos que tienes, bueno, es que este tío es muy bueno, pues démosle un poquito más de bola. Sí, bueno, para nosotros jugadores, claro que queremos seguir jugando, porque un partido las cosas no le salen, el segundo no sale, el tercero no sale, pero al cuarto va a salir, ¿sabes? Y, bueno, si estás entre los mejores, sí, normalmente tienes que jugar, pero la verdad que la competitividad aquí es muy grande. Si yo no estoy bien, está Fernández, si no está Lamín, está Rafinha. O sea, son jugadores buenos también, y entiendo un poco su parte, pero claro, que me deje ahí más minutos. ¿Y te molesta que siempre se hable de Joao de pum, pum, de intermitente? Porque es continuamente esto. No, me da igual, sinceramente. Ya, como te he dicho, ya ha pasado por mucho, mi familia ha pasado por mucho, y ya me tiene la cabeza que, por lo que dicen y todo, no voy a sufrir más y no voy a bajar los brazos más. O sea, pueden hablar lo que quieren, que sigo, voy haciendo con confianza y haciendo lo mío. ¿Y dónde, en la posición ideal, en el mundo ideal, dónde te gustaría jugar aquello por detrás de Robert, de falso nueve? Porque claro, al final también esta es una posición que normalmente no es la tuya. Ya, sí, la verdad que, bueno, mi posición, posición de verdad, solo he jugado en Bifica, ahí de segundo delantero, por detrás del punta, pues y ahí es donde me veo más cómodo, y la gente que me conoce sabe que es ahí donde estoy más cómodo y donde las cosas me vienen mejor. Pero bueno, si jugamos así en esta formación, pues sea en la izquierda, en la derecha, central, lateral, intento hacer mi mejor para ayudar. ¿Te gustaría poder jugar en el No Camp Nou? Obviamente, es una pena, no podremos jugar, porque además de Montjuic, la grada está muy leja por la pista que tiene. Nunca me ha gustado ese tipo de campos con pista, porque la gente está leja, ¿sabes? Y bueno, la verdad que es una pena no podremos jugar en Camp Nou, pero bueno, veremos qué pasa el próximo año. ¿Estás dispuesto a lo que sea, Joao, para no irte de aquí? Ah, yo estoy... Te vemos un día encadenado aquí en la ciudad deportiva. Yo estoy muy a gusto acá, la gente muy buena, el aficionado también, la ciudad perfecta, mi familia está contenta, yo estoy contento y bueno, por mí, obviamente, que me gustaría quedar, pero ya no depende solo de mí. Bueno, esto es lo que nos toca ahora y es lo que tenemos que sobrevivir. Has hablado de familia. A ver, un segundo, porque tengo por aquí algo, algo que a ver si no la lío y lo tengo preparado. A ver. ¡Opa! Hola, gigantes. Solo quería decir a Joao que puede seguir golpeando faltas en los estrenamientos, faltas o penaltis, que voy a ser siempre mejor que él. Él tiene que aceptar eso como hermano más viejo. Sé que puede ser difícil, pero tiene que aceptar eso. ¿Vale? Un abrazo y un saludo a Joao. No está en directo, ¿no? Ah, un video que va a pasar. Está entrenando. Ah, ya, está entrenando. Está entrenando. Ha sido una putada porque lo quería meter en directo y no podía. Pero es verdad esto. ¿Sí? Sí, sí, muy verdad. ¿Él es el bueno? Es el bueno. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Pues no sé, se equivocaron en escuchar al hermano. No, pero la verdad que pateando faltas y penaltis y corners y todo, pues es increíble. No sé si has visto algún partido. Hemos visto algunos porque cuando han jugado en Europa es más fácil. Se te pasa una compilación de… vas a ver que la verdad es que no es normal, te lo juro. No por ser mi hermano, porque cuando no está bien le digo también, ¿sabes? Pero la verdad que los balones parados, penaltis, corner, es increíble. La mete donde quiera, con precisión, con potencia y todo. Y los tiros libres sí, el cabrón es. ¿Ahora qué edad tiene? Es muy bueno. 19, 19, sí, 19, joder, si me equivoco. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, Hugo, te lo perdonamos, lo perdonamos un poco. 19 años, oye, si el filial sube a segunda división… 19, no. ¿No? 20. Es de 2004. 20 años. Tiene 20. Carlos, no confundas, tío, no confundas, no confundas, no confundas. No, yo con datas, con… me olvido de… yo los cumples solo me acuerdo si ve en Instagram de… Ah, ¿sí? Sí, 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 yo no me acuerdo de… Pero no, eso como puede ser tan cabrón, tío, tienes que tener una lista de tus amigos. Ah, no, 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 no. No, ¿eh? No, no. La verdad que no, que no… y por veces se me olvidan… Pero de MoveMind seguro que te acuerdas. Tampoco, me acordé porque… Era el otro día. Sí, porque subieron fotos en Instagram y he visto. Exacto, porque sé de mi hermano, de mi madre, mi padre y de mi perro, ya está. Y de tu perro, sí, de tu perrita, de tu perrita, sí. Oye, que si el filial sube, tenemos que hablar con el Prezi para que lo traigan aquí en segunda división. De momento para probar… Bueno, hacemos un pack. ¿No? Sí. Si se puede cerrar, todos hacemos pack. El Benfica no sé si lo van a liberar porque alguien también me van a pedir mucho dinero. Sí, no sé. Pero veremos. Es hablar y se ve. La gente que está contando, es que son unos… la gente es muy mala. La gente está cobrando porque últimamente tengo una manía de llamar cabrón a gente… Pues tío, pues digo cabrón, ¿no? Y ya me han soltado que llevo dos. Bueno, tranquilos, tranquilos. Pero aquí el cabrón es una palabra fuerte o no? No, es de mi… En Portugal es muy fuerte. Ah, pues disculpa. No, 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 pero en español está bien. Vale, vale, vale. Si te molesta, disculpa. No, 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 no. Da igual. En Portugal sí que es fuerte la palabra. Bien, 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 bien. Ahora va a entrar Carlos, que es el chico este que tiene este peinado fantástico y que está patrocinado por Giorgi. No, como yo no, ese no es como el mío. ¿Eh? Me dice que es como el mío. No, no, no. Ni comparación. ¿Eres mucho de cuidarte tu pelito? Sí, intento, sí. La verdad que tengo que… ¿Eres muy presumido? ¿Qué es eso? Presumido, que te gusta cuidarte… Ah, sí, me cuido, me cuido, me cuido. Me cuidas, sí, sí, sí. Cremitas y estas cosas… Cremitas, depilación… Muy bien. Perfume. ¿Algún perfume concreto? No puedo decir. Ah, vale, porque no pagan, ¿no? Ah, no. Cabrón. Escúchame, quería hacerte dos preguntas antes que entrecarlos. Hay un compañero tuyo de selección que cada año hablamos de él, que se llama Bernardo. Bernardo, ya. ¿Qué hacemos? Pues traerlo, que lo traigan, que lo conocen, ¿no? ¿Has visto jugar? Un poco. Bueno, y como persona aún mejor. ¿Sí? Sí, 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 sí. Es un tío fantástico. Pero hay gente que dice que ya está grande, ya está mayor. ¿Qué dice? Ahora, ¿qué edad tiene? ¿29? En el de estos se le mueven, sí. Es de la generación de Cancel, ¿no? Sí. Creo que sí. Ahora los jugadores duran hasta 35, 36 siendo titulares en los mejores equipos. ¿Tú has hablado con Bernat de Barcelona o no? Sí, me pregunta… Es que aparte tiene familia aquí. La verdad, su cuñado… ¿Cuñado, cuñado? Cuñado, cuñado. La hermana de la mujer, su novio es de acá, de verdad. Él ha estado aquí en Andorra hace unos días. Ah. Y, bueno, sí, la verdad que ya me preguntó cómo son las cosas aquí, cómo es el clima… Tú le has dicho que estamos bien, ¿no? Muy bien. A nivel de club estamos un poco tiesos, pero que hay buena gente. No, yo he dicho todo bien para que vengas, ¿sabes? No tuve que mentir en algunas cosas para que vengas. No, no digas esto, no digas esto, no digas esto, que estamos muy bien, estamos muy bien. No, no, de verdad. A ver, somos un club especial. Sí, sí, sí. No, pero me ha preguntado de otras cosas, de la ciudad, de temas fiscales también, porque él es muy preocupado con todo eso. ¿Es un poco rata? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo me imagino una cena, Joao Bernardo y paga Joao. Obviamente. Hostia. Obviamente. Sí, sí, sí. Además, ahí en Lisboa, un día estaba comiendo cerca de su casa, me llama diciendo, te veo de aquí de arriba. Bueno, invítame. No, no, que comes mucho. Y no me invitó a casa. No me digas. De verdad, de verdad. Hostia. En serio, en serio. Bueno, si viene aquí, esto lo tendré que mejorar. No, pero él se preocupa mucho con todo, con todo lo que tenga, es muy cuidadoso. Esto le pasaba a Casillas. Y lo maneja muy bien. Bueno, bueno. Sí, Casillas también. Casillas una rata de cuidado. Siempre Jerry lo decía, que nunca sacaba. Tenía cocodrilos en el bolsillo. Algunos de aquí también, ¿eh? ¿Aquí? Aquí, aquí, sí. No, me lo creo. Sí, algunos de aquí. Estás de allá. Algunos, ¿eh? Bueno, pues nada, cerremos esto, Bernardo. Ya está. Ya está. Habla con el presi. Hablamos con el presidente Laporte. No creo que Manchester City lo facilite, pero... Bueno, tiene cláusula, dicen, de 50 millones. Ah, pues... Es un buen momento, ¿eh? ¿Tú por 50, sí? ¿A Bernardo? Sí. ¿Y barato? 60, 70, sí, barato. No, 60, no estamos tan tiesos. Que estamos tiesos, tampoco busques tanto. No, digo que vale eso, ¿sabes? Ya, ya, ya. Vale más que 60. Y si tú te quedaras el año que viene, tú llevar el peso de un 10 aquí en la camiseta, ¿estarías preparado? Pues, 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 no sé. Yo tengo una... Bueno, a Bernardo sí que le gusta la 10, ¿eh? Bueno, pues, si viene, puede ser. Si no viene y yo me quedo, pues, no sé. Vamos, vamos a ver. Poco a poco. Porque el 10 también es un número muy importante en el club y no hay que darse a cualquiera, hay que tener cuidado porque tiene mucho, como has dicho, mucho peso. Pero la verdad que es un número, es mi número favorito de siempre, la 10. Entonces, nunca he sido, pero siempre fue mi favorito. Y, bueno, vamos a ver lo que pasa, sea a mí, sea a Bernardo, sea a la mía, a Canxea. Seguramente será bien entregue. Muy bien. Carlos entra porque... ¿Todo bueno? Sí, sí, Sergi me está diciendo que nos tenemos que ir. ¿Cinco minutos nos das? Ah, está bien. Ven, ven, ven. Está bien, está bien, Sergi, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Está bien, Sergi Nogueras. Es que te tengo que preguntar también después por la Kings, porque como la sigues tanto, voy a... Digo, no sé si va a pedir un equipo o algo. Yo he encontrado a... Perdón. ¿A quién has encontrado? A Geri. A Geri, en el partido ahora de Las Palmas. Sí. Y, bueno, estuvimos ahí hablando un rato y le he dicho, si quiere traer para Portugal, que yo me meto. ¿Ah, sí? Sí, y ahí este MoveMind también quería hacer eso y todo. Hombre, claro, pues, porque tú no puedes por estar en primera línea, pero a lo mejor un equipo a MoveMind y tú por detrás para el Mundial, tío. Ah, no, claro. Que más van a dejar era MoveMind. Claro. Daba la cara, el nombre y, bueno, porque la verdad que me gusta vuestra... Cómo manejan las cosas, las normas que tiene el partido y todo. Está muy chulo. ¿Y por qué no has ido ningún día a verlo? Pues, nunca surgió. ¿Domingo? ¿Las finales cuándo son? No, es en Madrid las finales. Bueno, pero allá ve. Domingo se juega todo el mundo y van a ver hostias. Es la clasificación para meterse en los play-offs. Te ponga ahí un reservado, Geri, que nadie te moleste. Entras por atrás de la barbacoa. Domingo. Domingo. Que venga, que venga. Domingo. Venga. Estúdialo. Si no tienes nada, porque Domingo dicen que va a hacer buen día. A lo mejor prefieres tomar el solecito y ponerte moreno, porque estás negro ya, cabrón. Cabrón, cuatro veces. Vale, Carlos. Venga, va. Vamos con las preguntas cortitas. Son preguntas que se responden con sí y no, con monosílabos, poco a poco, ¿vale? Mar o Montaña. Mar. Bueno, ¿el jugador que más te ha sorprendido en los entrenamientos futbolísticamente? ¿En el Barça? Sí. Frankie. ¿Quién es tu mejor amigo en la plantilla? Cancelo. Tú imagínate, sábado, le ganas 3-0 el Madrid y Xavi dice, tres días de fiesta. ¿Dónde te vas de vacaciones? Puedes escoger un destino, el que sea. ¿Dónde vas? ¿Ahora mismo? Sí. Quiero ir a Mónaco. Llegas a casa después de entrenar y lo primero que haces es... Saludar a mi perro. Muy bien. ¿Te molesta tanto que a veces se hable tanto de tu vida privada? Que no se centre la gente en el fútbol. De vida privada sí que... No me gusta, pero tampoco me molesta. ¿Volverías al Atlético? Son unos cabrones nosotros, ¿eh? Pasamos, pasamos. Sé sincero, tu fichaje por el Barça estaba cerrado desde hace días, pero se esperó alguno de septiembre para hacerlo un poquito más épico. No, no, no. Que eso siempre gusta. ¿Costó? Fue en el último día, justo. ¿Y ese día cómo lo vives? Claro. Porque yo flipaba, digo, que no coge el vuelo, que no coge el vuelo, porque nosotros estábamos locos mirando el flight radar. Yo tuve que ir por la mañana al estadio a hablar ahí con la gente. ¿Ah, sí? Para... ¿Desbloquear? Sí, para desbloquear, para temas contractuales que tuve que... que renunciar. Hostia. Y yo sé, o ves cosas que... O me renunciaban o no me dejaban. Y pues... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, renunciar. Vas a contar lo que quieras, ¿eh? Pero claro, ya renunciaste cosas importantes para poder estar aquí hoy, ¿eh? Sí, pero eso ya... Se sabía. Ya se sabía. Pero ahora, por ejemplo, si te toca otra vez, aquí a lo mejor también tienes que volver a plantearte estas cosas, porque sabiendo cómo están las cosas... Sí, sí, pero... ¿Y estarías dispuesto? Pues vamos a ver. Porque hay muchas cosas que puedan cambiar también, ¿no? Depende... Como he dicho, no depende solo de mí, pero... Pero sí, vamos. Vamos a ver lo que se puede hacer para que... Para que todo esté en a gusto, ¿sabes? ¿En algún momento, después de dar la entrevista a Fabrizio, cuando dijiste por primera vez que querías venir al Barça, ¿no tuviste como un cierto miedo de decir ¿Y si no se da? ¿No? 20, 25 de agosto, se acerca el día 1 de agosto. ¿No tuviste ese miedo de decir ¿Y si no se ponen de acuerdo los clubes? Eso de esta entrevista, no voy a contar aquí, pero un día más tarde. Vale. ¿Pero por qué? No, no, no puedo, no puedo. Aún no puedo. Cuando todo esté... Pasado. Pasado y tal. Vamos, hacemos un pacto. Se lo cuentas a Fabrizio, pero yo creo que si tú te desvinculas del club, seguramente lo harás. Sí, bueno, ahí puedo hacer, sí. Ahí puedo, ahí puedo. Mira ahora. Mira ahora. Ostras. Ya van a hablar mucho hoy, ¿eh? Venga, va, seguimos. El mejor entrenador que has tenido en toda tu carrera. Bruno Lach. Ídolo de la infancia. Kaká. ¿Es verdad que cada vez que entras a un estadio y a jueves de local o de visitante siempre llamas a tu padre? Sí. ¿Por qué? A veces me olvido. ¿Sí? Sí. Pero no. ¿Te creces más contra el Atlético que contra el Madrid jugando? ¿Cómo, cómo? ¿Te creces más, te sientes más superior y estás más motivado cuando juegas contra el Atlético que contra el Madrid? No, igual. Lo que menos te gusta del fútbol. Lo que menos me gusta del fútbol. Dilo, dilo. Tener poco tiempo para viajar. Tener poco tiempo para viajar. Muy bien. Y que no disfrutas tanto de los viajes, ¿no? Vas a Madrid, no ves la ciudad, solo te toca jugar. No, digo en plan de vacaciones. Vacaciones. Vale. Sí, porque tenemos poco tiempo, ¿no? Y la verdad que me gusta mucho viajar y conocer sitios diferentes. Termina la frase. Jorge Méndez y todo su equipo son... Muy buenos. Tu mayor virtud. Perdona, perdona. Es que él está enamorado de Jorge. Sí. El laboral, ¿eh? Claro, claro. No, no, claro. Tienes un mujer, es muy feliz. Pero laboralmente está enamorado de Jorge. Es un crack. Está buscando gente. Es un crack. Sí, ostras. A ver, a ver, a ver. Vamos a desvelar algo, ¿eh? Venga, va, seguimos y mejor dejamos esto. Vamos a enviar como si no hubiera pasado nada, pero... Entre tú y yo, yo después le envío un watch. Venga. Me desvinculo de gigantes y ya estoy aplicando para... La cláusula. La cláusula. Ya estoy aplicando para Gestifoot, ¿eh? Voy a empezar a trabajar ahí, pero entre nosotros dos, que él no escucha nada. ¿De verdad tu hermano chuta las faltas mejor que tú? Lo decías, en serio. Sí, 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 de verdad, de verdad, de verdad. Imagínate, estás buena, que eres deco por un día. Puedes fichar al futbolista que quieras. ¿A quién fichas yo a Félix? Imagínate que eres director deportivo. Bernardo. Bernardo. Bueno, es que la campaña, están todos los diarios locos. Después de estar deco viendo esto, ya está llamando a Jorge, ¿eh? Hablando de Jorge y hablando de deco, ya se están llamando. La primera palabra en catalán que aprendiste. Siempre veo que hay bromas de espabila cubarsí. ¿Me puedes explicar la broma esta? Pero espabila no es catalán. Es catalán, ¿no? Bueno, también, claro. Pero lo dicen así con acento catalán. Despierta, ¿no? Despierta, despierta. Porque, no sé, en plan, falla un pase, alga y falla un pase y se espabila. ¿Pero en catalán has aprendido algo? Mol bé. Mol bé. Mol bé. Mica. Una mica. Una mica. Una mica. Una mica es muy bonica. ¿Controlas cánticos ya de la afición? ¿Alguno que te guste? ¿O tú te centras en jugar y no estás muy... La verdad que por veces me llego afuera y mis amigos me dicen, ¿has visto cómo estaba el ambiente y yo la verdad que no? Tú te centras en lo que pasa. Muy bien. Es una buena capacidad. Porque lo que... El ruido que hace en la grada y todo no... Cuando estoy jugando no... Claro. Bueno, pero esto te ayuda cuando juegas de visitante. Si te dicen cosas malas tampoco las escuchas. Eso es una virtud. ¿Restaurante favorito de Barcelona? ¿Te gusta comer bien? Me gusta comer muy bien. ¿Y un chivarita? Eh... Puede ser... Catalina. ¿Catalina? ¿Cuál es este, no? En Gabá. Gabá. Ah. Está bueno, ¿no? Muy bien. Aparte el local es precioso. A ver si me invitan a una comida ahora que he hecho. Hombre, es lo mínimo. Es lo mínimo. Catalina después de lo que acaba de hacer. Este tío no paga ya más. Ni un día más. Ahí es una zona muy buena y una zona de muchas cumbres, Carlos. Ah. Ahí va mucho Deco a negociar con agentes. Ostras. Porque queda cerca del aeropuerto, los cita allí, tú no te los comes y allí lo hacen. Pero yo tengo un camarero que es amigo mío que me informa. El otro día me dijo, está Joao aquí, con unos amigos. Ya no voy más. Eso iba a decir. A partir de ahora ya no va. O tengo que tener cuidado con quién voy. Sí, porque después sale por todos los sitios retrato. Venga, va. Las últimas dos. Esta es difícil, eh. Cristiano o Messi. Cristiano con Portugal, Messi con el Barça en su momento. Esta es difícil, eh. Hace poco ha habido un lío con Cancelo porque se hace mucha comparación. De Messi y Cristiano. Y creo que no hay que comparar, ¿no? Hay que disfrutarlos. Hay que disfrutarles en cuanto se puede porque ya no queda mucho. Y la verdad que han sido los dos mejores jugadores de la historia del fútbol. Pero tú has podido convivir con Cristiano. Con Leo no has podido tener el día a día. No, una pena. Y eso también yo lo entendería. Sí, sí, sí. No, la verdad que elegir uno es muy complicado porque los dos han hecho cosas muy bien, cosas que nadie va a poder hacer, creo. Y pues no, no hay que elegir uno. Hay que disfrutar de los dos. Claro que sí. Y la última ya que está siempre la hace gracia, Gerard, mira, ya se ríe. Eres feliz. Sí. Y en Barcelona más, ¿no? Sí. Siempre a todo el mundo le dices sí. No por yo a feliz, eh. No, no es por hacer la broma. Pero se te ve bien, se te ve a gusto, se te ve cómodo. ¿Tú trabajas con psicólogos deportivos o tienes ahí algo? No, sí, no. Nada, ¿eh? No, psicólogos y eso no. Solo tengo mi fisio acá a vivir en Barcelona y bueno, tengo... Tienes un tío muy fuerte de cabeza. Ahora me sorprende que no trabajes con nadie de psicólogos. No, nunca he trabajado. Y mira que te dan, ¿eh? Sí, pero tengo mi padre, mi madre que en eso son... Son muy buenos, me han ayudado mucho también y la verdad que ahora estoy mejor que ellos en eso porque los siguen viendo noticias y todo y yo les digo para que no vean y me dicen no, no, no veo, pero la verdad que después cuando están distraídos los miro y están viendo las noticias todas, ¿sabes? Pero tú también eres de revisar porque si contestas a gente de TikTok es que miras comentar. No, 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 reviso, te lo juro. El Twitter ya lo tengo en la página pero tengo apagado de mi teléfono. Y en TikTok pues yo no veo las personas que sigo, veo el for you, el para ti, ¿sabes? Y eso me aparece de todo. Y pues veo porque eso, no busco mi nombre. Depende de lo que aparece y esto. ¿Y te molesta tanto cuando tu vida privada vuelve a estar en el foco? ¿Eso te molesta tanto? No me gusta pero tampoco me molesta, ¿sabes? Es diferente, ¿no? Porque la verdad que se habla mucha cosa que también no es verdad y cualquier cosa que salga o que aparece, toma un entorno muy grande e intentan hacer siempre fuera del contexto para que tenga más alcance, ¿no? Totalmente. Y bueno, no me gusta ese tipo de cosas e intento hacer mi vida privada lo máximo que puedo y bueno. ¿Quieres leer algunas preguntas del chat 3 y te vas? Venga. Seguro, ¿eh? Si no fuera, ¿eh? Esto como si fuera tu casa. Tú no tengas vergüenza para fumarnos e irte, ¿eh? Venga, venga. Que si no, Sergi... ¿Sabes que yo he hecho streams de Twitch en la pandemia? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Hiciste? Sí, sí. ¿Y la gente te rejaba mucho o no? No, 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 no. ¿No? No, la verdad que no. A ver, léete ahí, eres el mejor, gente chupándote rifle, algo de Lunai. Ah, porque Lunai es tu artista favorito. Sí, he ido a ver dos veces cantando al vivo en discoteca y la verdad que ha sido un espectáculo muy bueno, me encantó. Y por eso digo Lunai porque... Porque lo has visto en directo y te ha gustado. Tampoco he visto muchos cantantes en directo. Te preguntan si ganaremos la sexta. Pues espero que sí, ¿eh? Mejor discoteca de Barcelona, pero qué busca la gente esa, no. No sé, que yo no salgo. Si no sale este hombre. ¿Qué dicen aquí? ¿Qué opinión tiene de...? O es que estás viendo cómo está la gente loca. Está muy rápido. Sí. Pon el chat lento, ¿no? Está lento, tío, está lento, sí. A ver, poco a poco, aquí. Esto ya lo ha dicho. Aquí, ¿qué dice aquí? ¿Cómo ves la eliminatoria con el PSG? ¿Crees que son superiores o no? Pues, dos equipos muy buenos, ¿no? Sabemos que París es muy fuerte, también tiene sus armas, pero también tiene su debilidad. Y pues, haciendo las cosas bien, preparando bien el partido, creo que les podemos ganar. Mira, Ferdela, 19. ¿Qué harías si ganas la Champions? Pfff, puesta. Tienes que prometerlo ahí. Muy complicado, ¿eh? ¿Eres de tintes de pelo, de tintarte el pelo? No, su pelo no se toca. ¿Promites algo así? No, no, ya pensé en cambiar el color, la verdad. Ah, sí? Sí, pero... Que te quede rubio. Quizás... Sí, rubio. Hombre, de cara al veranito, moreno, rubio. Claro, claro, claro. Aquello es potrador absoluto, ¿eh? Estás morenito. Bueno, a ver, no. Perdón, perdón, perdón. ¿El qué? No, potrador es... Folletti, Folletti. Es el faget, ¿sabes? Si te pones rubio y súper moreno como te pones en verano, pues aquello ya es explosión total. Bueno, ya pensé hacer sí en el verano, pero bueno, si ganamos la sexta, pues lo hago. Venga, vamos. Directamente, el día después. El día después, con toda la trupe. Equipo favorito de la Kings League. Equipo favorito de la Kings League, ¿eh? Cuidado, ¿eh? No la cagues, ¿eh? Están tus manos. El gigante. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. ¿Algún día te gustaría jugarla o no? Bueno, lo veo... No, ahora, evidentemente, ¿eh? Sí, no, no. La verdad que lo veo muy bien y tiene calidad la liga. No es... Amigos que se juntan y van a jugar. Tiene calidad la liga y sí que estaría bien. Venga, y nos vamos porque aquí la gente se ha vuelto loca. La Eurocopa que le viene este verano. Claro, es que hay Eurocopa este verano. Sí, importante también y, pues, como digo, haciendo las cosas bien, tenemos equipo y estamos bien manejados para hacer cosas muy buenas. Y, pues, claro que tenemos otras selecciones muy fuertes, pero va a ser muy disputado y, pues, que gane el mejor. Luis Fragué y Eric Mendoza, ¿quiénes son estos jóvenes? Luis Fragué es de Balomano y Eric de Futsala. Porque has estado muy integrado aquí en el tema de selecciones. Son portugueses. Sí, me gusta. Has ido más tú al Palau que gente que lleva 20 años en el club. Es verdad. Porque a mí siempre me ha gustado mucho las modalidades, porque siempre he ido con mi padre también cuando era joven y siempre me gustó todo el tipo de deporte. Además, mis padres eran profesores de educación física y, pues, siempre hemos sido muy, muy desportistas y he ido a ver muchos partidos de balomano, de baloncesto, hockey, futsal, todo. Muy bien. Desde ahora hasta que acabes algún día en algún gol, acuérdate de Gijantes cuando marques algo. Vale. ¿No? Algo. ¿Cómo? Una jata, un movimiento de brazos. ¿Cómo es? A ver. A ver, espérate. Si un vuelve seco, pero muy… una de corta, ¿eh? Solo esa. Pero yo estoy tanto no te pido. Te pido un movimiento de brazos, un algo con el brazo. Venga, lo intento después. Si te acuerdas. Vale. Si te acuerdas. El miércoles. Marcas. Y ya está. No, si haces esto en París, entonces yo el día siguiente presento mi dimisión y digo, ya está, ya lo hemos hecho todo. Hemos ganado en París y encima este tío mete una jaca, ¿sabes? No tendría ningún sentido. ¿Han estado cómodo? ¿Han estado bien? Sí, muy cómodo. ¿Sí? Esto es muy importante porque después los jefazos de comunicación nos dicen… No, nos dicen, nos dicen, nos dicen. Oye, que esto, no sé qué, no sé cuántos. Y claro, tú venías hoy que decías, no, 20 minutos que me quiero ir a tomar el sol. Sí, pero… ¿Has estado bien? Ha pasado bien, sí. ¿Has estado bien? Y el tiempo ha pasado muy rápido. Seguro que tienes gente, seguro que tienes periodistas de estos que ya no los puedes ni ver, porque esto pasa. Algunos, sí. La mayoría. La mayoría. ¿Sí? Sí, la mayoría. No, pero tampoco digas eso. Tampoco digas que te pegarán más palos, tío. Ah, igual. Hablando bien de ellos o mal, siempre van a salir cosas. Ya, ya, ya. Bueno, es que a veces somos pesados. A veces somos pesados. Muy pesados. Y a veces interpretamos todo, cualquier gesto, cualquier like, cualquier historia. Sí, sí, sí. Y yo entiendo que a veces… Y por veces son… No hablo por mí, pero por veces no son tan respetuosos como deberían ser. Y dejo aquí, eres periodista y tal, pero… Que no, que no, que no pasa nada. Hablo de sinceridad. Sí, sí. Que a mí yo soy el más sincero del mundo y no soy chupapijas de nadie. Y pues el otro día tuvimos una comida en casa de Robert, en su casa. Y la verdad que cuando salimos estaban diez cámaras ahí apuntando a la casa, a la puerta de la casa. Y pues es la casa de Robert, de su familia, de sus hijas, de su mujer. Y no creo que esté bien eso. Que quieren grabar, vale, que estén cien metros fuera ahora, tirando directamente a la puerta… No tiene sentido. No tiene sentido. A mí no me quedó bien eso, pero no era mi caso. Porque si fuera, pues… Te hubieras enfadado un poquito más, ¿no? Pues no sé lo que iba a pasar. Ya, 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 ya. No, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que también el mundo de la comunicación está evolucionando mucho. Y creo que esto es bueno también. Que vosotros los jugadores también vayáis viendo un poco hacia dónde va todo. Y hay gente que siempre va a buscar un poco más de lío y otros… Sí, sí, pero podéis hacer vuestro trabajo y todo, pero con límites, creo. Y por veces lo pasa. Bravo. Venga, tómalo. Cuídate mucho. Ha sido un placer. Nos vemos. Fin Sara. Chao, chao. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Fel the groove! ¡Ahora! ¡Orra que estamos de lado! Bueno, 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 no, no, es que lo tenemos que firmar ya este tío, después de esta charla, ¿te imaginas que hace la jaca? ¿Te imaginas que Marcamparis se acuerda? Pero ya no la jaca, ya no la jaca. Con la tranquilidad que ha hablado, la tranquilidad que ha hablado, la campaña, bueno, es que esto de Bernardo me ha dejado loco. Ha ido de menos a más claramente. Se ha terminado sintiendo muy cómodo. Y eso está bien, todas las entrevistas. Me ha gustado mucho. Y detalles que yo no me esperaba para nada. ¿Detalles de? Bernardo, ¿qué más ha dicho? Me ha hecho mucha gracia lo de que es un apasionado de la fiscalidad. Ha dado todo... Detalles personales, ¿no? Que lo ha dicho rata, que lo ha dicho rata. Sí, sí, sí. Y sí, sí, no, se ha sentido muy cómodo de inicio a fin, la verdad, que me ha gustado mucho. Bueno, de hecho, es que aparte ha sido una charla donde... Hostia, Rudy Fernández ha anunciado la retirada. Sí, lo he visto ahora. Una de las noticias de la mañana. Sí, sí, sin querer, sin querer, le ha ido dando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ha sido muy interesante. Ha sido muy interesante. Emoto de chupapijas ya, se os plaudió. Sí, 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 sí. Un tío am discurs, que si tengas más facilidad am la lengua, encara sería millor. Sí, pero... ¿Cuántos años lleva en España? Sí, lleva, lleva. Lleva. ¿Cinco? ¿Cuatro? No sé. Y obviamente que ayuda mucho, ¿eh? Puede ser portugués, pero a mí, en todo caso, me sigue sorprendiendo. Sí, sí. Espera que estoy intentando pasar aquí a Carlas Martínez, por si puede entrar. Potanave. Potanave. Bien. Potanave. ¿Cómo? Ah, que el 3-24 ha sacado ya una... ¿Pero cómo va a sacar una pieza si estamos en directo? Rápido, ¿eh? Al 3-24 ha tirado ya un tall de la charleta. Tanta sinceridad y humildad ha sorprendido mucho. Enhorabuena. Sí, sí, porque se le ha visto tranquilo, se le ha visto cómodo. Está súper relajado, sí, sí. Como hablando desde el corazón, muy sincero, sí, sí. De estas personas que no tiene filtro, pero obviamente siendo una persona educada, ¿eh? Sí, sí. La verdad que está muy bien. Sale mucho del tópico del futbolista. Es una persona muy despreocupada en este sentido, pero en el buen sentido de la palabra. Y sabes también que me ha sorprendido mucho cuando ha dicho que no tiene apoyo psicológico, ¿sabes? Porque al final es un tipo que pum, 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 pum. Como pasota, ¿no? Pero pasota bien. En el sentido de que dice, no, yo es que no escucho... Cuando le pregunto por los cánticos del Camp Nou, dices, que no escucho los cánticos. Claro, le digo, pero eso es bueno cuando vas fuera. Es decir, me parece una virtud, ¿no? Obviamente, si cantan tu nombre en tu campo no lo disfrutas, pero cuando vas fuera, vamos, me parece un aliciente y algo buenísimo, la verdad. Bueno, de hecho, nosotros siempre contamos estas cosas. Hay momentos donde tú pasas a la comunicación algunos nombres de algunas opciones, ¿no? Sí. Y bueno, pues con Hugo, con su hermano, ya dijimos desde el día que llegamos que nos apetecía mucho poder charlar un día con él tranquilamente. Y esto también seguramente nos ha ayudado, ¿no? A que su hermano haya facilitado un poquito esta charla y que nos conociera un poco más. De hecho, me ha faltado, que no me he acordado, del verano que estaban en casa suya y Move Mine haciendo un directo... Ah, sí, ostras, claro. Yo creo que esto lo debes saber. A él le debe llegar, ¿se acuerda? Esto seguro, esto seguro. Esto seguro, 100%. Me ha faltado eso, me ha faltado esto. No le han dado crítica tan, digo, uno. A ver, cada uno será libre, pero sí que creo que hoy ha cambiado un poco la perspectiva de la persona, ¿no? Porque al final el jugador, pues cada uno tiene lo que tiene, ¿no? Pero a nivel de persona creo que ha podido cambiar. Sí, que mucha gente lo tiene como el chico rebelde, pero detrás del chico rebelde hay como ese chico, ¿no? Sincero, ¿no? Simpático y agradable. Sí, 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 sí. Bueno, las dos menos diez, yo te he dicho que... Sí, sí, te he dicho que tú lo conoces. Ah, bueno, no sé que esté bien. Molma culnano. Pero es lo que hay que criticar, no es su rendimiento. ¿Qué hay que recorrer? No es su rendimiento. Sí, es un trozo de apague en nano. Sí, sí, guasta, guasta, guasta. Carlos Martínez no contesta. También estoy pensando que si no contesta, también es algo que podemos guardar para lunes o martes, más de previa, si no nos contesta mucho. Marc Figols diu, li posaré joao al meu fill después d'aquesta entrevista. Bueno, no pasis, no pasis, no pasis, tampoc. Tampoc fa falta ser tan exagerat, que ho està dient, evidentment, a broma. Crec que ens ha sorprès cap a B. El camp sembla una mica xulangues, xulangues, xulangues. Ostres, però a mi m'agrada, eh? O sigui, a mi la xuleria sí, com... Ja. Sí, a mi sempre m'agrada. Bueno, doncs que recordés que Bernardo li va preguntar per la fiscalitat, em té boja. O sea, diu, és tan específic. Sí, por eso, sí, sí, pero a mí se me la ve això. Sí, sí. No, no, ha sido muy interesante, ha sido muy interesante. Podríamos haber encendido el aire, Joan, porque ya al final estábamos con una tensión aquí y un calorcito importante. Deu fer una ulo a humanitat aquí dins. Pues estén tots duchats, pero de la emoción al moment, seguro. Bernardo de mi vida. Hostia, no, José Amaro. José Amaro está caliente como una mala cosa. Sí, sí. Bueno, es que a mí la sensación es que si todo se pone de cara... ¿Sabes qué tienes que hacer? Para mí la clave, el día antes... Joao, recuerda. ¿Me envías un mensaje? Recuerda. ¿El día antes de qué? De París. Ah, no, 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 pero no por la jada. ¿No te referías a esto? No, no, no. Yo digo que lo de Bernardo Silva, de la manera que ha dado detalles y ha contado... Bueno... Es que no se ha hablado una vez de esto. Sí, sí. ¿Sabes? Luego te lo ha sacado él. Yo he estado a punto de decirle, con todas esas preguntas, te ha dicho incluso dónde se vive mejor, ¿sabes? Porque me ha preguntado por la ciudad, me ha preguntado por no sé cuánto y la sensación era esa, ¿sabes? La sensación era esa. Que vuelvo a la casa de Inés. No, no, ahora acabaremos con la casa de Inés. Sí, hombre, hoy hay que cerrar con esa. Oma, oma, oma. Hoy vamos a acabar 100% con la casa de Inés, que mira, la voy a buscar ya a Dani Fernández para que me la vaya cantando ahora en breve. Porque Martínez no contesta, pobre, que ya ha dicho, a lo mejor tengo una reunión y se me puede complicar un poco. Pero bueno, vamos a esperar 5 minutos y si no contesta, lo dejaremos. Quiero saber si Carlos se va de Gijantes para fichar por Méndez. No, no, estoy muy tranquilo aquí, estoy muy bien, estoy muy bien. Ha dicho que está buscando gente. Lo que pasa es que, ¿has visto que ha guiñado el ojo después? Me ha guiñado el ojo que digo, no sé si es que me lo ha dicho de Caso en Diego que realmente buscaba. ¿Tú? No, pero que sepas que Pini Zavi ya busca gente aquí, que esto se suele hacer mucho porque cuando un jugador tiene tantos canteranos, tiene Lewandowski y demás, pues busca un delegado en Barcelona, que de hecho lo está buscando ya, pues me imagino que Jorge Méndez quiera hacer algo para no tener que venir aquí y que cada visita suya sea una... ¿Pero qué quieres? No, que... Hombre, tener el contacto de esa persona... No, no, no penséis mal, no penséis mal, hombre. Hay que infiltrar un Gijantes en un Chesty Foot. No, no, no. Ah, esta no es mala, eh, también. Ah, bueno, esta es mala. Bueno, es que la cláusula de convencionalidad que te metería Jorge Méndez serían unas penalizaciones épicas. Sería un coladero eso, mal. Sería un coladero de filtraciones, sí, sí. Sería... Adiós, Carlos, eh. El chat ya... Carlos el topo, Carlos el topo. Ah, vaya camisa seta con ese pelo. Ay, por favor. Oye, Gerard, lo voy a echar a este tío. Por favor. Te ha dicho cabeza seta, tío. Da igual, da igual. No, 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 eliminado este tío. A ver, sí, 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 sí. Cinco minutos de descanso. Por eso. Cinco minutos de descanso. Bueno, espero que Stalo lo tengamos por aquí y que haya podido seguir la charla para poder cortarla y poder colgar rápidamente en redes, en YouTube, esta charla individual para que la podamos recuperar y para que podáis tener en algún momento de tranquilidad, quien no la haya podido ver en directo, poder recuperar esta charla. ¿Qué Dios? Seta no, pero un poco chapela, sí. Bueno, cuando le has dicho que tenéis el mismo pelo... Se ha enfadado, ¿eh? Sí, sí, se ha rayado. Ha dicho, no, no, pero tú... Además, me lo ha hecho así con un desprezio y dice, tú, todo lo tuyo, chaval, yo tengo el mío, ¿eh? Hostia, me he ofendido, ¿eh? Hombre. Estaba... Típico que ríes y en el fondo estás como... Joder. Tengo que decirte que él lo tiene un poquito más ordenado. Más corto, sí. Porque tú esto de aquí, esto de aquí, lo tienes, Joan, que es increíble. Siempre le digo a la lena, de aquí no cortes, por favor, pero... Ya. Y él, ya vos, usted una miqueta, una miqueta mesurda. Más ordenada, sí. Una miqueta mesurda. ¿Sabes que me gusta mucho que él tiene el... Te has fijado que tenía la patilla rapada y de aquí, ¿sabes? A los Justin Bieber, como se llevaban 2008, que te hacía así y te iba por encima de la oreja, él lo sigue llevando así. Eso es muy, ¿sabes? Vieja escuela, sabe mucho. No sé. Sabe mucho, sabe mucho. Te está a punto de responder aquí, Carlos Martínez. Ah. Vale. Espera, espera una. Espera una. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Tú tienes que ir a hacer algo? Si no me han avisado, pero bueno. Mira, me ha hecho gracia, ¿eh? ¿Volverías al Atlético? Son unos cabrones vosotros, ¿eh? Sí, sí. Ha sido buena esta. ¿Qué necesitas? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, más. Sí, sí, más. Vale, vale, vale. Porque si intentan... Hoy, Monfort, un poco menos de volumen, te quedaría mejor. Ya te dicen en el chat. Me corté el pelo hace dos días. Me dicen por el pinganillo que Simeone te ha escuchado toda la entrevista. Bueno, no ha dicho nada, ¿eh? ¿Tú tienes conclusiones? ¿O sí? Sí. Bueno, poniéndote la pregunta de... Bueno, volverías al Atlético. Claro, es que tampoco se la esperaba. Ha sido demasiado directo. ¿Sabes? Le he hecho tres o cuatro preguntas como donas y de repente... Volverías al Atlético y el chico se ha quedado como... Sí. Pero bueno, bien, bien. Muy educado con el Atlético. Sí, eso sí. Hoy sí. Hoy sí. La verdad que se ha portado muy bien en ese sentido. Sí. Últimamente se le ve como un perfil más discreto con el tema del Atleti, ¿no? Como en el momento que marcó el gol tampoco lo quiso celebrar mucho. Cuando le preguntaban, pues, respeto hacia el Atlético. Sí, sí. La verdad que sí. Bueno. El Cholo también tiene una entrevista. Sí, 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 sí. Nos conecta. Entra, entra ahora. Venga, pues. Entra ahora Carlas y hacemos un ratito de Carlas. Volve, Monforte. Descansa. ¿Ves a sacar la cabeza aquí? Sí, sí. Están saliendo. Claro, claro. Aquí estás cargando cosas en el coche, en mi coche. Puedes coger las llaves, te pones así en el coche. No, no necesito excusa. Yo voy ahí y me pongo a mirar. No os preocupéis. Vale, vale, vale. Un abrazo a todos. Que vaya muy bien. Un aplauso enorme. Ha sido un placer, Carlos. Siempre te recordaremos. Esto está clarísimo. Ya aquí cuando se han ido, Joao le ha pasado el teléfono. Le ha dicho, ven, llama Méndez. No tiene ningún sentido esto ya. Estamos en la mierda, Joao. Pues nada, a formar a otros jóvenes. Siempre le recordaremos, como dice Joaquín. Ay, Dios mío. Luis Bou asciende, dice uno. One, two, three, four. ¿Qué hace? Está con un curso de portugués en el móvil, eh. Mira, 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 mira. Entrando ahí para curso de portugués. Monfort. Increíble. Pero no seas tan descarado, Joan. No seas tan descarado, tío. Bueno, ha entrado y lo primero que ha hecho es ponerse curso de portugués. Madre mía, tío. Increíble. Bueno, vamos a esperar a Carlos Martínez, que me ha dicho que está pillando ahí sala para poder charlar un momentín con nosotros. El míster del Toulouse, que tiene partido bastante importante este fin de semana. Ahora aquí me lo ponía el bueno de Juli, con el Strasbourg, que son dos equipos que tienen los mismos puntos, 32, que están ahí en media tabla. Y de ganar darían un saltito para afianzarse y estar más tranquilos en la clasificación. Fabrizio, también ha hecho un par de destacados de la entrevista sobre Bernardo Silva, evidentemente, todo el tema del mercado. Gracias a todos los compañeros que habéis estado pendientes de la charla. Gracias a todos los compañeros que han estado pendientes de la charla y que han tenido esta oportunidad de seguirla. Las dos menos dos minutos y, hostia, es que cuando lo veo así en el canal me vienen unos flashes de cuando entraba la mitad de los partidos a comentar las cosas, que es como que, bueno, tiene entrañuranza y orgullo de que después el tío está ahí rompiendo todo lo que está rompiendo en Francia. Carlitus, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy ahí también, ¿eh? Ahora estaba entrando y digo, madre mía, cuando eran dos días esos. Pero bueno, vamos a hablar. Si el Barça juega hoy 4-3-3, con doble punta, doble pivote, vamos a ver. Cuando estabas ahí con la cobertura, que a veces fallaba, que te bastas arriba, te ibas abajo de casa y sufrías. Me hizo por ahí que aparecías, sí, sí. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlas? Bien, muy bien, bien. Aquí ahora estoy trabajando, pero nada, como hablamos, tenía ganas de entrar, tenía ganas de estar aquí con vosotros y bien, estamos bien. Estamos ahora ya, quedó un mes y medio para acabar la temporada, pero estamos en un buen momento, una buena segunda vuelta y estamos, a ver si somos capaces de acabar bien la temporada y paso a paso, objetivo a objetivo, pero a ver si podemos acabar en buenas posiciones. Partido importantísimo. Ahora veíamos equipo este fin de semana que tiene los mismos puntos que vosotros, de ganarles puedes abrir ahí un poquito de brecha, ¿no? Y es un tema interesante, importante, la cita de este fin de. Sí, ahora estamos en ese momento que falta, nosotros somos ambiciosos, queremos acabar bien, queremos acabar en posiciones como estamos más o menos ahora y, por qué no, un poquito más. Pero bueno, paso a paso. Creo que necesitamos aún ese partido, un par de partidos para más o menos confirmar el primer objetivo de la temporada y creo que la victoria del último día fue buena, pero bien, estamos en un buen momento, llevamos en la segunda vuelta 10 partidos, 6 victorias, sin Europa estamos un poco más tranquilos, podemos preparar un poco mejor todo y bien, como tú dices, Strasbourg viene bien, tiene que ganar dos partidos, será un partido muy difícil, pero con confianza porque veo al equipo bien. Es que es lo que te iba a decir, te presentas allí con una Europa League, además hay un Liverpool que se te cruza en el camino, que encima le ganáis, emocionalmente la gestión de la plantilla, de los minutos, de los nervios, no tiene que haber sido fácil durante la temporada. Sí, fue como, bueno, la gente sabe, mi primer año máximo nivel para el club, prácticamente nunca habíamos estado en los últimos años recientes en Europa, entonces fue un equipo muy nuevo, somos el equipo más joven de Europa, está saliendo en todos los lados ahora, de la media de edad y bueno, pues era todo, un poco la gestión, jugar a Europa League es complicado porque juegas jueves y el domingo tienes que volver a jugar, pero con el cambio de chip mental de Europa League, la gente habla de Champions League y Europa League y creo que no es lo mismo, porque la Champions juegas martes, miércoles, pero normalmente vienes de la Liga, juegas Champions y tienes algo más de descanso para volver a activar tu mente en la Liga. Cuando juegas Europa League, nosotros jugamos el jueves y nada, es recuperar y el domingo tienes que estar en lo que realmente es tu mundo, en la realidad y no somos un equipo con tantos jugadores ni con tanta experiencia como para gestionar eso, pero creo que bien, creo que estuvimos bien, es verdad que la primera vuelta empatamos mucho, se nos escaparon partidos al final, pero bueno, bien, ahora estamos bien, en Europa como tú dices, hicimos una muy buena Europa League para ser nosotros. Después me tocó el gordo, con el Benfica también, hoy día es que es una broma. Es verdad que contra el Benfica nos quedamos un poco con esa mala sensación porque fue muy bien, hicimos una eliminatoria brutal, pero nos quedamos con la sensación de decir, es que podíamos haber pasado. De verdad que hubieron, entiendo que la gente no ve nuestro partido, pero en la segunda parte de la vuelta, aquí en casa, hay 15 minutos que era pum y pum y estábamos allí y veías que si marcabas el gol, que empataba la eliminatoria, lo ganábamos, lo ganábamos, pero no entró y nada. Y ahora, como digo, también vemos la parte buena porque podemos estar más centrados en la liga y estamos consiguiendo los puntos que necesitábamos porque acabamos la primera vuelta con pocos y, por lo tanto, necesitábamos hacer una muy, muy buena segunda vuelta. Me ha escrito el loco de Jean-Marie Dongou, que se mira partidos del Toulouse, me dice, ¿le puedes preguntar a Carlas por Sierro y Mavisa si tienen nivel para un equipo más grande en un futuro cercano? Pues mira, son dos ejemplos muy, muy buenos. La verdad es que Mavisa es un chico del 2005, aquí estamos hablando del Barça de generación jóvenes, pues aquí igual, donde este año no había casi jugado nada, por las lesiones y por ciertas situaciones tuvo la oportunidad de jugar, además, en Europa League, su primer partido como titular, lo bordó, lo hizo muy bien y está haciendo una segunda vuelta muy buena, jugando tanto de lateral, central, carrilero y lo está haciendo muy bien. Tiene mucho potencial, pero es joven, tiene que aprender muchas cosas aún. Y creo que el tiempo dirá. Y de BIM, Sierro, me encanta porque aquí es el hombre de moda ahora mismo, que además ha ido a la selección suiza por primera vez. Y es lo que a veces en el canal, Gerard, hablábamos de la confianza. Porque era un jugador que vino, tenía que, nuevo, aquí el año pasado había muchos medio centros de mucho nombre que se fueron y llegó. Le costó la adaptación porque todo el mundo estaba comparando a los medios de ahora con los del año pasado y pasó momentos malos. Incluso algún día que se sirvó su rendimiento en el estadio y confianza, confianza con él. Creció, se le fue dando tranquilo, que estás bien, tranquilo, que nosotros sabemos lo que eres. Y era nuestro capi, pues es el capi ahora mismo, está marcando cada partido, está yendo a la selección y el jugador que parecía hace cinco meses, ahora mismo lo ves y parece otro. La cabeza. Tal cual. Y luego, sí, sigue creciendo así, pues lo quiero aquí, ¿eh? Lo quiero aquí. Claro, pues ya Marí, ya tienes, ya tienes la respuesta, ya tienes la respuesta, que estaba ahí todo preocupado porque como está tan loco, lo de Don Gu, Carlas, está siendo un descubrimiento increíble. Porque el tío es, bueno, está en un momento que cada, bueno, lo vas viendo por aquí cuando puedes algún día y está analizando y viendo jugadores. Yo, si fuera un club, no tendría ninguna duda a ficharlo de ayudante de la dirección deportiva. Porque tiene un control de jugadores increíble, Carlas. Ya se lo diré, ya, mira, ha estado hablando de jugadores para el año que viene, a ver si me da alguno. Pues, oye, Jean-Marie, pásale por nota, ¿eh? Puede que no valga aquí darle nombres gratis, no, ¿eh? Nombres gratis, no. Ascolta, Carlas, estamos a las puertas de venir hacia Francia con el Barça, con un PSG que tú ya has jugado en Liga, también te tocó Copa, si no voy equivocado. La Copa de Francia, la Supercopa. La Supercopa, tuviste el partido. Ya conoces bien también a Luis Enrique, ya sabes bien cómo es este PSG. ¿Cómo ves lo que nos espera este próximo miércoles a los culés, el sufrimiento que nos viene? A ver, creo que no digo nada, que nadie sepa que es una eliminatoria muy difícil. A priori, yo creo que si tengo que mojarme, te digo que es un poco más favorito el PSG que el Barça, pero también es verdad que esto va por momentos y el Barça lo veo mejor en los últimos partidos, está más estable. Pero el PSG es verdad que también va creciendo mucho. Crece sobre todo como equipo. En estas eliminatorias, donde quizás hace unos meses lo podías ver un poco más, que podía pasar de todo. El PSG ahora mismo es capaz de ganar jugando muy bien y algún día ha ganado sin jugar tan bien. El otro día incluso contra Marsella gana con 10, es capaz de estar sólido, es cada vez más equipo. Jugadores que están entendiendo que se tienen que trabajar, que tienen que estar unidos en todos los conceptos. Por lo tanto, es un PSG muy bueno. Donde además arriba tienen mucha calidad, porque la gente habla de Mbappé, pero la gente de Embelec lo conocen. Pero está Barcolá, que no sé si llegará para la eliminatoria, pero es un chico joven que lo está haciendo muy bien aquí. Gonzalo Ramos en las últimas semanas está bien. Con Maní, que es un reserva, imaginaros lo que es. Después tiene un medio campo que tiene calidad. Ahora cada vez más con Fabián Ruiz. Vitinha lo está haciendo muy bien. Pero bueno, ahí en el pivote quizás están en una posición donde si utilizan a Hogarte, que es más defensivo, con balón les puede costar un poco más, pero tienen un tío que trabaja mucho. Y con los perfiles más de Vitinha, de Zairemery, de este tipo, pues son más ofensivos que defensivos. Y creo que ahí, sumando ese punto y más la defensa de atrás, que lógicamente ayer Villano Mendes como está, que está repareciendo, es muy bueno, con Akimik es top. Pero bueno, los centrales y esa espalda del pivote. Si el Barça puede intentar atacar esas espaldas, creo que puede tener oportunidades, porque el Barça, lógicamente, arriba también tiene cosas muy, muy importantes. Te leía en el Sport también que tenías ahí una charleta, que estos días evidentemente te vamos a molestar todos porque es lo que toca y porque estás de moda, Joan, y ahora vamos a París y buscamos al mejor técnico que conoce el Barça y que en este caso conoce al PSG porque ha jugado ahí, el papel de Pau, de Cubarcy, que puede ser muy importante tanto Pau como los jugadores que puedan meter y filtrar esos balones precisamente a las espaldas del pivote, a las espaldas de la defensa, con una entrada de Fermín de segunda línea o de Rafinha o de Joao Félix, que es lo que acabamos de tener aquí, que se les busque esas espaldas a las defensas del PSG. Sí, sobre todo también en la contrapresión, cuando el PSG pierde el balón, es un equipo muy bueno en la presión tras pérdida y creo que hay jugadores que tengan la capacidad de mirar lejos y romper la espalda puede ser importante, creo que Pau, tanto en el juego estable, que creo que los dos se van a tener un poco de respeto, creo que los dos van a querer apretar, creo que los dos van a querer ser ellos, pero a la vez, ojo con lo que tiene cada uno a las espaldas y creo que Pau, en el Sport me lo preguntaban un poco por qué podría hacer Pau contra Mbappé en defensa y yo le dije, digo, eso no lo sé, eso es muy difícil porque Mbappé es un jugador muy difícil de controlar porque puede estar desaparecido, pero por ejemplo, cuando su equipo está en fase defensiva, siempre está en una posición que parece que no, pero está perfecta, activada para la contra, para la transición, es un jugador que parece que a veces no está, no está, no está y pum, ayer jugó la semifinal contra Rennes y de golpe, o sea, es como que no, que no, y tienen ahí una doble pared y está delante el portero, eso es lo que creo que va a ser muy difícil que el Barça pueda controlar. Sí, sí, precisamente esa transición arriba y bueno, evidentemente ese factor diferencial que es Kilian y que son Usman, que Usman sabemos lo que es, que te puede hacer una jugada increíble como ayer hizo, que se fue 3, 4, 5, que llega al área, pum, le bota y se le va arriba en el partido contra el Rennes, pero sabemos, lo de Dembélé sabemos que es una moneda al aire y que salga Karo Cruz, pero a Mbappé... Sí, Karo Cruz, pero lo tienes que controlar, porque si no lo tienes controlado, quizás ese botecito es porque tiene 3 alrededor, pero si está solo, al final sí que la mete, entonces claro, tienes que ir 3 con él, pero es que también está Barcolás, que ahora mismo los interiores están en un muy buen nivel, entonces es una eliminatoria difícil, yo creo que llegan los dos bien, creo que se va a ver un partido, una eliminatoria, espero que con goles, porque creo que pueden haber, porque los dos son mejores con balón que defensivamente, aunque los dos quieran mejorar defensivamente y creo que, como te digo, a las espaldas de los dos, porque creo que el Barça cuando quiere apretar también se separa y también sufre entre líneas y creo que el PSG también. Por lo tanto, creo que aunque los dos quieran apretar y los dos quieran ser ellos, el partido puede estar pues un poquito a esas espaldas. Y Cubarse y Carlas, es increíble, tú ya sabes lo que es Pau, lo has visto, pero es que pasan los partidos y dices, es increíble, qué capacidad, qué tranquilidad, qué visión, qué veteranía con no esa edad tan joven, Carlas. Sí, tiene hiper claro lo que tiene que ver, lo que tiene que analizar, la posición, cuando no tiene el balón siempre es perfecta para ayudarle a poder romper líneas, ese metro más cerca, más lejos, esa altura, es decir, yo creo que es todo lo que hace antes que le ayuda a después, además tiene la capacidad de cabeza, de creérselo, pero porque para él yo creo que en ningún momento duda de que ese pase sea difícil, es que lo tiene en la mente. Eso seguramente ha habido mucho trabajo de gente que le ha ayudado a crecer en la base, pero a la vez tiene la personalidad, la calidad del pase y después pues, es que además es un buen defensor, es muy completo, humilde y bueno, yo creo que es un central que si no se le va a la cabeza y sigue estable, pues es un poco, no me gusta comparar, pero como parece un rollo piqué, es un jugador que son el ADN central Barça. Porque tú has estado aquí y sabes lo que hay en Camp Barça, ¿no? Y a veces era, siempre decíamos que los centrales del Barça, muy bien, saliendo el balón, pero que eran poco contundentes, ¿no? Algunos centrales. Sí, por eso digo que es el más, es el más ADN Barça en ataque, pero a la vez defensor, es decir, es un muy buen defensor, ¿no? Lo tiene, de momento lo tiene todo, además su cuerpo no va a ser un limitante en el futuro, tiene buena altura, tiene personalidad, es atrevido, es humilde, o sea que de momento, como yo te decía siempre en el canal, no hace falta parar a nadie cuando están bien y tampoco hace falta engrandarlo más, es decir, en el Sport ayer hablaba de eso, ¿no? Es decir, creo que no soy nadie para pedir eso, pero que si por lo que sea, en Champions o en algún partido no va bien y alguno que puede pasar le hace daño, que no empecemos, es que como es joven, ¿no? Es que eso va lógico, es un chico que tiene que seguir mejorando, que tiene que mejorar, pero imaginaros lo que puede llegar a ser en 3-4 años si sigue en esta progresión, pero él tiene que saber que no todos los partidos van a ser perfectos, pero a la vez nosotros tenemos que, bueno, nosotros en Barça tiene que ser capaz de disfrutarlo, ¿no? Porque tener un chico de esa edad que es capaz de jugar con esa confianza de disfrutarlo. En eso es como crecen las nuevas generaciones, porque yo aquí estoy jugando con mi portero, también es 2005, con Maguisa, y los pones y juegan como si llevaran toda la vida en el primer equipo. Es verdad que quizás estamos cada vez en la base trabajando demasiado, la táctica, el robotizarlos y tal, pero es verdad que llegan preparados, en muchas cosas llegan preparados. Del resto, ahora decías que el Barça ha mejorado un poquito, desde la distancia lo que puedes ver, ¿crees que el equipo llega ahí en el buen momento antes de una cita tan importante? Y el conocimiento de Luis Enrique y Xavi, ¿cómo crees que puede influir también, Carlas, en el partido? Mira, aquí, en eso, lo hablamos mucho con Paul, porque Paul es mi segundo, Paul García. Yo trabajé en español, pero después cuando yo estuve en el Barça, jugábamos muy en contra. Y el hecho de conocerte tanto, me acuerdo, me recordó un poco también el otro día cuando el City juega contra el Arsenal. Y los partidos City-Arsenal, al final no son muy bonitos. No son bonitos porque se conocen tanto y quieres estar tan... Va a hacer eso porque yo sé que lo va a hacer, porque tal, y al final se convierte en todo tan táctico que no es difícil, ¿no? Que se vean partidos muy, muy bonitos. Yo creo que ahí es un factor donde creo que, por eso te digo, ¿no? Que se conocen mucho, pero a la vez tienen que dejar que los equipos se expresen. Y se expresen siendo libres con balón y sobre todo atacando ciertas zonas que tienen que hacer. Pero el conocimiento que uno se tiene con el otro, sobre todo creo que Luis Enrique, el conocimiento que tiene de la casa del Barça... Claro, Xavi conoce a Luis Enrique, pero no tanto el contexto PSG de ese estilo de juego que también tienen los jugadores que tiene el PSG. Pero lógicamente es un factor a tener en cuenta. Y el Barça, yo lo voy viendo bien, pero sí que es verdad que durante la temporada tengo la sensación que nunca ha tenido ese punto de estabilidad, ¿no? Entre lesiones. Ahora Gaby, ahora Valde, ahora De Jong, ahora Pedri, en un momento Lewandowski. Me cuesta ser capaz de valorar al Barça, un Barça real. Me pongo a veces en el lugar de Xavi y pienso, es que por diferentes factores nunca ha podido tener cinco partidos seguidos, un once, que ese es mi once. Tú dices ahora mismo cuál es el once del Barça y yo no te lo sé decir. Estamos hablando de si va a jugar Rafinha, si va a jugar Fermín, si va a jugar el otro, si cómo... No, tienes cinco o seis posiciones que sabes que sí, pero las otras son hipervolatiles. Y eso es porque está teniendo muchos problemas en eso. Y por lo tanto, no sé, no sé, es difícil saber qué Barça te puedes imaginar en un partido tan grande como Clavius. ¿Has pasado algún informe que en Barça, Carlos, del PSG? No, 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 tampoco. Además, no, ni me lo han preguntado, pero además que, por la madre mía, que yo, yo contra el PSG no la, o sea... No te quites. Y aquí fue, aquí fue que vinisteis a verme, ahí aguantando como podía, y un penaltito que nos cayó, y gracias, y pudimos empatar. Y en la Etofía de Champions estuvimos mejor, pero bueno, lo generalmente acabamos perdiendo 2-0. Y que yo diga aquí algo que parezca que puede ser, porque me lo preguntáis, pero lógicamente yo no he podido. O sea, que no, es difícil. Pues, Carles, volem desitjar tota la suerte del món para aquest cap de semana, para que se puedan ganar ahí los tres puntos y poder tener ese punto de tranquilidad que seguramente necesitáis para ya dar la temporada con ese objetivo de la salvación y estar tranquilos y aspirar lo más alto posible, pero te agradecemos de verdad esta presencia. Vamos a ver el miércoles que viene esos nervios, cómo nos van y qué nos encontramos. Que sea un partido bonito, que no sea un partido pasteloso, como ahora nos decías, que nos pasó con este City-Arsenal, y que los entrenadores no piensen mucho, que no se convierta muy táctico el partido, porque si no el partido no será bueno. Que se dejen llevar, que se dejen llevar un poquito también. Sí, que se dejen llevar. También yo creo que el Barça llega con un Lewandowski en el mejor momento, la mine está bien. Hay jugadores que los veo bien y eso al final también es un punto que allí puede el Barça hacer daño y que estoy convencido que el PSG sabe y que va a estar muy preparado. Pero ojalá, ojalá podamos ver un buen partido, que lo disfrutemos, porque al final, el año pasado estaba con vosotros y sabemos lo difícil que es llegar a cuartos de final de la Champions, ver los ocho equipos que hay y dices, madre mía. Y creo que el Barça está pasando un momento donde no es fácil, por todo lo que es el entorno y las lesiones y el nivel económico, pero están cuartos de la Champions y creo que lo tiene que disfrutar y por qué no, la puede liar. Una abraçada muy fuerte a Carlas, gracias un día más. Vosotros, sabemos que para mí es un placer estar contigo, o sea que cuando quieras. Cuídate. Cuídate mucho a todos. Muy bien, chao, chao. Grande, Carlos Martínez. Un grande, Joan, un grande. Hostia, quins récords. Las 2 y 17. Desde las oficinas centrales de Can Barça nos vamos. Vamos a descansar un poquito. Ay, es verdad, es verdad que no puede acabar con esta, no puede acabar con esta. Bou no ha dado señales de vida, ¿no? Está por aquí, pero todos tranquilos. ¿Sabemos algo, Carlos, o no? No ha dicho nada, ¿no? Bueno, ahora el trucarem, ahora el trucarem, ahora el trucarem. Bueno, ahora el trucarem, fuera. Ahí la tenemos. Está Dani Fernández. Pues, señoras y señores, nos vamos a descansar, no, no, el correo para lo de la Champions es igualmente público arroba gijantes punto com. Sabéis que es Casa Seat, será a partir de las 7 de la tarde y tenéis que mandar allí el correo, tenéis que mandar allí el correo. Así que darle, 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 darle sin problema. Público arroba gijantes punto com, será en Casa Seat. De allí os redirigiremos a un formulario, pero ya podéis reservar para venir el miércoles a Casa Seat a partir de las 7. No pasa nada, ha ido bien recordar. Gracias a todo el equipazo de gijantes, gracias a Albert Fernández aquí en la realización técnica, gracias a Biel, gracias a Carlos, gracias a Gerard Franco que ha estado disparando fotos, gracias a Jaumira desde casa, gracias a Nasarre, gracias a Bou, gracias a Carlos Baró y gracias a Liz. Que todo esto sea una realidad es gracias a vosotros porque estáis aquí y porque nos estáis apoyando y ayudando. Sin vosotros esto no tendría ningún sentido, porque por mucho que hiciéramos y no dierais apoyo al canal, no estaríamos. Por lo tanto, estas charletas de hoy también son parte vuestra. Si te has incorporado tarde y no la has visto, lo vas a poder recuperar en unos minutos en el canal de YouTube, que yo creo que esta tarde me la voy a volver a ver, porque, hostia, me voy con una sensación muy bonita de esta charla con el gran Joao Félix. Que vaya muy bien, sean felices. Chao, chao. Yo se lo tuve que hacer, toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés, toda la noche besando, toda la noche en la casa de Inés. Gracias. Gracias.